Dragon Ball el Saiyajin que al final se convierte en ángel este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 26 Broly lloró, ¡Bang! Inmediatamente después, Luotian aplaudió con su mano derecha y una llama tan brillante como una estrella floreció en su mano. Con un sonido ahogado, la mano de Luotian golpeó el cuerpo de Broly. ¡Bum! El cuerpo de Broly voló hacia atrás como un meteoro, y de repente chocó contra una gran montaña detrás de él y quedó profundamente incrustado en las rocas. Broly dejó escapar un gemido y la energía en su cuerpo volvió a surgir. Se animó y rugió hacia la ubicación de Luotian nuevamente. ¡Bang! ¡Bang! Broly lanzó un feroz ataque contra Luotian. Luotian simplemente usó su libertad para evitar los golpes y patadas de Broly. Broly luchó durante mucho tiempo, pero ni siquiera tocó la ropa de Luotian. Ah, Broly parecía estar irritado, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente y la energía en su cuerpo surgió como una marea. Al momento siguiente, las pupilas de Broly se pusieron blancas y sus ojos perdieron por completo el color. Cuando volvió a mirar, el cuerpo de Broly se había hinchado y su energía había aumentado al extremo. Luotian pudo sentir que el poder de combate básico de Broly había alcanzado al menos uno millón. Este es el verdadero Super Saiyan legendario. Y Broly aún no se ha transformado. Tiene solo 5 años. El poder de combate de un niño de 5 años llega a 1 millón. Simplemente no seas demasiado fuerte. Si trajeran a Vegetta aquí, probablemente lo matarían de inmediato. Después de que el cuerpo de Broly se expandió, su poder de combate aumentó rápidamente a 10 millones. Broly no se transformó, simplemente liberó el poder del simio gigante. El poder de combate aumenta instantáneamente 10 veces. Pero debido a esto, Broly inmediatamente perdió la cabeza. ¿No puedes perder la cabeza? Broly simplemente golpeó a Luotian durante mucho tiempo, pero no tocó nada. Ah. Broly estaba completamente furioso, y con la loca oleada de energía en su cuerpo, rugió en dirección a Luotian. Oye, oye, oye. Broly lanzó un feroz ataque contra Luotian. Luotian no se enfrentó a Broly de frente. Incluso cerró los ojos y usó su propia libertad para esquivar todos los ataques de Broly. Tres minutos después. Uchi Uchi, Broly jadeó por aire, sintiendo oleadas de desesperación, y había aún más agravio en su rostro infantil. Wow, al momento siguiente, Broly rompió a llorar. Luotian. Punto 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 ejem, ¿por qué lloras? Luotian se secó el sudor. ¿Y ahora estás alborotado, opale? Estaba en un estado violento e incluso lloró. Broly lloró aún más agraviado. Eres un descarado. Llevo mucho tiempo jugando y no encuentro nada. Es muy frustrante. Es como si los niños pelearan. Uno de los niños golpeó al otro durante mucho tiempo pero no pudo golpearlo. ¿Puedes dejar de llorar? Para decirlo sin rodeos, para Broly ahora es solo un niño de cinco años. Luotian es un viajero en el tiempo y, puramente en términos de madurez, es completamente inconsistente con su edad actual. Está bien, no tengo que esconderme esta vez, suspirió Luotian impotente. Los ojos de Broly se iluminaron en ese momento, e incluso el blanco de sus pupilas recuperó algo de color. ¡Bum! La energía de Broly aumentó de nuevo, y el aura de su cuerpo aumentó salvajemente, incluso arrastrando la arena amarilla a su alrededor. Luotian sintió la intensidad energética de Broly y ahora su poder de combate ha aumentado a unos 20 millones. Luotian se dio cuenta de que este era probablemente el límite físico de Broly hasta ahora. En su estado actual, su poder de combate máximo ha aumentado a 20 millones. No lo olvides, ahora solo tiene cinco años. Si le das suficiente espacio para crecer, sus logros futuros serán absolutamente inconmensurables. Los ojos de Broly ardían, llenos de infinitas intenciones de lucha, y rugió en dirección a Luotian. ¡Bang! El puño de Broly golpeó con fuerza la mano de Luotian en ese momento. El poder angelical surgió de la mano de Luotian y fácilmente atrapó el puño de Broly. Los ojos de Broly se abrieron con incredulidad en su rostro. No está mal, la fuerza no es mala, comentó Luotian, extendiendo su manita hacia adelante y agarrando la muñeca de Broly. ¡Bang! Luotian agarró la muñeca de Broly y lo estrelló contra el suelo del planeta. Pfft, Broly escupió una bocanada de sangre y sintió como si todo su cuerpo se desmoronara. ¡Vaya! Luotian agitó su mano en el aire y una bola de poder angelical cubrió el cuerpo de Broly. De repente, los ojos incoloros de Broly parpadearon levemente e inmediatamente volvieron a la normalidad. Levántate Luotian le tendió la mano a Broly de manera amistosa. ¡Uh! Broly parpadeó y juntó las manos de Luotian. Luotian levantó a Broly del suelo. Al mismo tiempo, Luotian liberó nuevamente el poder angelical en sus manos y cubrió su cuerpo con el poder angelical. En tan solo un momento, las heridas de Broly se recuperaron por completo. ¿Eh? El joven rostro de Broly se llenó de sorpresa después de sentir los cambios en su cuerpo. Broly, ¿quieres explorar este universo conmigo? Dijo Luotian con una amable sonrisa. Broly pareció entender y asintió vigorosamente. Entonces, ven conmigo, dijo Luotian con una sonrisa. Dicho esto, Luotian dejó de hablar y rápidamente voló hacia el cielo. Broly se rascó la cabeza y no tenía motivos para dudar, y lo persiguió. Después de volar a cierta altura, Broly vio de un vistazo la nave espacial suspendida en lo alto del cielo. Vamos, saludó Luotian y entró en la nave espacial. Broly vaciló brevemente, pero inmediatamente siguió a Luotian y entró en la nave espacial. Después de entrar a la nave espacial, Broly miró con curiosidad la estructura interna de la nave espacial, luciendo cada vez más confundido. Vamos. Luotian presionó el botón de inicio de la nave espacial. Ups. La nave espacial brilló intensamente en el universo, rápidamente abandonó el planeta Wampa y viajó entre el vasto mar de estrellas. Uh, papá, Broly se rascó la cabeza, de repente pensó en algo y dijo en un lenguaje menos fluido. No soy tu padre, mi nombre es Luotian, dijo Luotian con una sonrisa. Broly. Punto 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 no, es, mi papá, Broly señaló el lejano planeta Wampa. Realmente no soy tu padre. Somos similares en era. ¿Cómo podría ser tu padre? Luotian negó con la cabeza. Broly estaba tan ansioso que no sabía cómo expresarlo. Mi papá todavía está en ese planeta. Broly lo sabía todo, pero no podía expresarlo. Por favor vote por recomendaciones, por favor vote por mí mensualmente. Capítulo 27 Tierra, allá voy. Bebe un poco de agua primero. Luotian cambió de tema y le entregó una botella de agua. Luotian, naturalmente, sabía que el padre de Broly, Paragas, todavía estaba en el planeta Bampa. Pero es absolutamente imposible que Luotian se lleve a Paragas con él. El padre de Broly, como la mayoría de los Saiyajin, estaba lleno de maldad y trató de controlar a Broly. Si la nave espacial de Paragus no hubiera fallado en el planeta Bampa, definitivamente habría encontrado una manera de controlar a su hijo Broly y entrenarlo para convertirlo en una herramienta para apoderarse del trono. No es el estilo de Luotian mantener a esas personas cerca. Broly es diferente de su padre. Es un Saiyan relativamente simple y su personalidad es incluso algo similar a la de Goku. Luotian solo quiere llevarse a Broly. Broly tomó la tetera que le entregó Luotian y la miró con atención. No sabía cómo abrirla. Miró a Luotian con una expresión confusa en su rostro. Haces esto, luego haces esto y haces esto de nuevo. Luotian sacó otra tetera, presionó el botón de la tetera y reveló la pajita. Luotian tomó un sorbo de agua con la pajita. Broly siguió el ejemplo de Luotian, abrió la tapa de la tetera, puso la boca sobre la pajita y tomó un sorbo. Entonces, los ojos de Broly se iluminaron, su expresión llena de emoción y sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Por qué sabe tan bien? ¿Gudú, Gudú, Broly se bebió toda la botella grande de agua en poco tiempo. Broly se secó el agua de la comisura de la boca con el dorso de la mano e incluso chasqueó los labios. Broly se sintió muy feliz. Buen hombre, Broly miró a Luotian con una expresión agradecida. Luotian. Punto 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 te di una botella de agua y en realidad dijiste que era una buena persona. ¿Quieres jamón? Luotian sacó otro trozo de jamón y se lo entregó a Broly. Los ojos de Broly volvieron a brillar con confusión, e incluso levantó la nariz para olfatearlo como un perro. Luego de oler el aroma del jamón, los ojos de Broly mostraron sorpresa, confusión y un toque de codicia. Acto seguido, Broly agarró el jamón y lo mordió con la boca bien abierta. Al darle un mordisco al jamón, Broly sintió una delicia infinita. Broly de repente sintió que la comida que comió antes sabía peor que la mierda. Ahora esto se llama delicioso. Broly sintió que la felicidad llegó demasiado de repente. Hay cosas tan deliciosas en este mundo. Mientras comía, Broly derramó lágrimas. Quiero comer y soy goloso. Broly estaba llorando. No te preocupes, habrá más comida deliciosa esperándote en el futuro, dijo Luotian con una sonrisa. Broly asintió vigorosamente y rápidamente se comió el jamón que tenía en la mano. Luego levantó la cabeza, miró a Luotian con entusiasmo y se lamió la lengua. Luotian. Punto 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 Broly, eres un humano, no un perro, dijo Luotian con una sonrisa. ¿Perro? Broly no tenía idea de perros. Lo entenderás más tarde. Luotian sonrió levemente. Papá, Broly de repente pensó en algo y volvió a girar la cabeza para mirar en dirección al planeta Wampa. No soy tu padre, solo llámame Luotian de ahora en adelante, dijo Luotian. Broly se rascó la cabeza vigorosamente, sin saber cómo responder a esta pregunta. Planeta Wampa. Cuando Paragas regresó de explorar el exterior, vio una escena desordenada cerca de su casa. Broly, se volvió loco otra vez. Paragas frunció el ceño, este bastardo. Este hijo de puta. Hizo un desastre aquí. Entonces, Paragas miró a su alrededor, buscando a Broly. Broly, este pequeño bastardo, ¿dónde está ahora? Murmuró Paragas en voz baja y gritó el nombre de Broly en voz alta. Sin embargo, no hubo ningún movimiento por parte de Broly. Sin embargo, Paragas no estaba preocupado, porque Broly se había vuelto loco en el pasado y existía una cierta posibilidad de que se perdiera. No importa si se pierde, volverá cuando vuelva a la normalidad. El tiempo más largo, Broly tardó siete días en regresar. Sin embargo, lo que Paragas no sabía era que esta vez Broly nunca regresó. Dos años. Dos años. Yo, Paragas, he estado atrapado en este planeta árido durante dos años. Paragas miró hacia el cielo y suspiró. El vasto cielo estrellado, el vasto universo. La nave espacial de Luotian trazó un arco brillante en el mar de estrellas, viajando rápidamente. A continuación, Luotian planea ir a la Tierra. Después de todo, hay muchas cosas buenas y agradables en la Tierra. Como habichuelas o algo así. Aunque Luotian tiene la capacidad de curarse a sí mismo, si el poder del ángel se agota, no podrá curarse a sí mismo a menos que espere a que el poder del ángel se recupere lentamente. Cuando estuvo en Namek antes, Luotian usó su poderoso poder angelical para eliminar toda la energía negativa. En ese momento, el poder del ángel de Luotian estaba casi agotado y tomó varias horas reponerlo. Sería mucho más fácil reponerlo si hubiera un frijolada. Además, Luotian también planea recolectar algunas delicias de la Tierra y ponerlas en una cápsula universal. Lo más importante es que Luotian quiere transformar esta nave espacial en una cápsula para poder llevarla consigo. Aunque Luotian ahora puede sobrevivir en el espacio, su propia velocidad de vuelo todavía está muy por detrás de la de una nave espacial. Hasta que la velocidad supera la de una nave espacial, una nave espacial es el mejor medio de viaje. Además, Broly aún no puede sobrevivir en el espacio. Si eso no funciona, puede usar las Dragon Balls en la Tierra para ayudar a Broly a lograr la capacidad de sobrevivir en el espacio. Por supuesto, la premisa es que Broly sea lo suficientemente obediente. Si fuera tan rebelde como Vegeta, a Luotian no le importaría enviarlo de regreso al planeta Bamba. La nave espacial avanza hacia la Tierra a velocidades extremadamente rápidas. Pasaron unos 10 días más. Luotian vio el familiar pero desconocido planeta azul en el universo, la Tierra. Vista desde el espacio, la Tierra parece una gema azul que emite una encantadora luz azul. En el vasto cielo estrellado, la Tierra parece tan pequeña y frágil, como si fuera un huérfano abandonado, frente silenciosamente al vasto universo. Sin embargo, es este planeta solitario el que alberga las esperanzas y los sueños de innumerables vidas. Broly también vio este hermoso planeta y no pudo evitar frotarse los ojos, sus ojos se abrieron por la sorpresa. Parecía que esta era la primera vez que Broly veía un planeta tan hermoso. Esto, es, Broly todavía no hablaba con fluidez. Señaló al planeta azul con sorpresa y se volvió para mirar a Luotian. Esa es la Tierra, respondió Luotian. Papá, Broly se dio unas palmaditas en la frente, recordando de repente que su padre todavía estaba en el planeta Bamba. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 28 Lapislazuli y Lazili Ese no es tu papá, esa es la Tierra. No llames papá a todos cuando lo veas, dijo Luotian. Broly Punto 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 Broly simplemente dejó de hablar. Realmente no quise decir eso. Simplemente no sé cómo expresarlo. Ups. La nave espacial atravesó la atmósfera del planeta y cayó rápidamente hacia la Tierra. Dongdu Zona urbana occidental La gente de la ciudad está ocupada con su trabajo como de costumbre. En las buliciosas calles, hay un flujo interminable de gente yendo y viniendo. Dos bellezas estaban sentadas frente a una cafetería, tomando café y charlando. El clima de hoy es realmente agradable. El cielo está despejado y no hay una sola nube a la vista. ¿Vas a ser poeta? Las dos bellezas estaban charlando, una gran sombra negra apareció en el cielo, girándose. Las dos bellezas se alejaron. Toda el área se tiñó de gris. Las dos bellezas quedaron atónitas por un momento e inmediatamente miraron al cielo. Sobre el cielo, una nave espacial achatada estaba suspendida en el cielo. La nave espacial tiene unos 30 metros de diámetro y parece un gigante en el cielo. Aunque se dice que esta nave espacial es pequeña, se considera relativamente grande en esta ciudad. Las dos bellezas estaban tan asustadas que miraron la nave espacial en el cielo y no pudieron decir nada. Sí, sí, es una nave espacial. Una de las bellezas parpadeó rápidamente, su rostro se puso pálido. ¿Es, es un extraterrestre? La otra belleza tartanudeaba cuando habló, e incluso derramó el café en su taza. No tenía idea de que sus pantalones ya estaban mojados. Otros residentes cercanos también miraron sorprendidos la nave espacial. Creac. La escotilla de la nave espacial se abrió y Lutian salió volando de la nave espacial, suspendido en lo alto del cielo, como la llegada de un dios verdadero. Sin embargo, debido a que Lutian solo tiene cinco años este año, parece relativamente bajo y con su cola balanceándose con el viento detrás de él, se ve un poco divertido en este momento. Inmediatamente después, Broly siguió a Lutian, se rascó la cabeza y salió volando. También miró a los humanos y los extraños edificios de abajo. Broly parecía cada vez más confundido. ¿Qué es este lugar? Parece tan extraño. Fue la primera vez que vi a un ser humano sin cola. Después de ver tal situación, la gente de la ciudad quedó estupefacta y tenía expresiones solemnes en sus rostros. Un ingenuo niño de seis años a su lado gritó emocionado. Vaya, eso es genial. ¿Es un extraterrestre? Su hermana también miró a Lutian en el cielo con sorpresa. La madre del niño quedó impactada. Oye, extraterrestre, llévame rápido. Ya tuve suficiente. Ya no quiero hacer mi tarea, le gritó el niño a Lutian. HMPH, parece que tienes mucha tarea. Mi hermana resopló, ¿cuándo no escribí tu tarea para ti? Llévanos a mi hermana y a mí juntos. La madre del niño rápidamente cubrió la boca de su hijo y su hija, su rostro se puso pálido de miedo y dio un paso adelante para abrazarlos con fuerza, como si temiera que los extraterrestres se los llevarán. Lutian se secó el sudor en silencio. ¿Están todos los niños en el mundo de Dragon Ball así de acurrucados? Estos dos niños no parecen ser muy mayores. Como máximo, está en el primer grado de la escuela primaria. ¿Hay mucha tarea? Espera un momento, ¿por qué estos dos niños te resultan familiares? Sentí como si fueran personas que conocía. ¿Niños, cómo se llaman? Lutian se volvió para mirar al niño y preguntó con curiosidad. Él, él habló, los dos niños aún no habían hablado. Las dos bellezas que tomaban café cerca estaban tan asustadas que sus delicados cuerpos temblaban violentamente. Mi nombre es Lapis y el nombre de mi hermana es Lazlie. El niño dijo su nombre y el de su hermana. ¿Lapis Lazuli? ¿Lazlie? Lutian se sorprendió un poco, no es de extrañar que sintiera que estos dos pequeños le parecían familiares. Resulta que son los números 17 y 18 en el futuro. A juzgar por su apariencia, de hecho no son muy diferentes de los futuros no. 17 y no. 18. ¿Tienes mucha tarea? Preguntó Lutian. HMPH, no fue mucho al principio, pero después de terminar mi tarea, todavía tenía que escribirla para mi hermano. Dijo Lazuli con tristeza. Los extraterrestres no tenemos tarea. Tengo aproximadamente la misma edad que tú. Este año solo tengo 5 años y puedo viajar a planetas extraterrestres. ¿No es interesante? Dijo Lutian con una sonrisa. Lápis y Lazuli parecían envidiosos en ese momento. ¿Se puede viajar a planetas alienígenas con tan solo 5 años? Los extraterrestres realmente están en casa. Míranos otra vez, sabemos hacer los deberes todos los días. Por favor llévanos y viajaremos contigo. Solicito rápidamente Lápis. Bueno, llévanos a mí y a mi hermano. Lazuli también miró expectante a Lutian. Eso, señor alien, el niño está bromeando, por favor no lo tome en serio. La madre del niño casi estaba llorando. ¿Puedes volar? Preguntó Lutian. Lápis y Razuli sacudieron la cabeza al mismo tiempo. Aprende a volar primero, dijo Lutian con una sonrisa. Lápis y Razuli dejaron de hablar en ese momento. ¿Alguien sabe dónde está Shigou? Preguntó Lutian con condescendencia. En, en esa dirección. La hermosa mujer que tomaba café señaló con cuidado una dirección determinada. Belleza, tus pantalones están mojados Lutian señaló los pantalones de la belleza con los dedos. Ah, la belleza miró hacia abajo y rápidamente gritó. Les deseo a todos buena suerte, Lutian agitó la mano y regresó a la nave espacial. Broly se rascó la cabeza y siguió a Lutian de regreso a la nave espacial. Ups. La nave espacial se elevó hacia el cielo y desapareció en un instante. Todos los presentes también abrieron mucho los ojos y miraron al cielo. Les tomó mucho tiempo volver a sus sentidos. ¡Bang, bang, bang! Entonces, Lápis y Razuli fueron golpeados violentamente. La madre les dio una buena paliza a los dos pequeños. ¿Estás apenas en el primer grado de la escuela primaria y no vas a la escuela? ¿Escribir una tarea y tu hermana ayuda a tu hermano con ella? Los dos hermanos rompieron a llorar. ¡Wow, los extraterrestres son tan crueles! Gritó Lápis con tristeza. ¡Eh, cuando pueda volar en el futuro, no podré prescindir de él! La Cili hizo un puchero enojada y siguió secándose las lágrimas. Shidu, sede de Universal Capsule Group. La nave espacial aterrizó lentamente en el patio de la sede de Universal Capsule Group. La aparición de una nave espacial tan grande en el patio alertó rápidamente al padre de Bulma, el Dr. Breves. El Dr. Breves inmediatamente se acercó en su bicicleta, se ajustó las gafas y miró a Luotian y Broly que salían de la nave espacial. ¡Oh, sois extraterrestres! El Dr. Breves miró sorprendido a Luotian y Broly. ¡Hola doctor, escuché que usted es el científico más famoso del planeta, ¿verdad? Luotian tomó la iniciativa de saludar. Broly siguió a Luotian, como un seguidor, lleno de curiosidad por todo. Por favor recomiéndame, vota por mí, por favor dame una recompensa, agregaré más después de la recomendación. Capítulo 29 El primer encuentro con Bulma. Ja ja ja, tengo una calificación tan alta en el universo. Sin recompensa, sin recompensa. El Dr. Breves no pudo evitar reír felizmente después de escuchar los elogios de Luotian. Inmediatamente después, el Dr. Breves miró con curiosidad la nave espacial detrás de Luotian. Ejem, ¿qué quieres de mí? Dos amigos de lugares extraterrestres, el Dr. Breves volvió a subirse las gafas y preguntó de manera amistosa. Escuché que hay algo llamado cápsula en la Tierra. ¿Fue inventada por un médico? Preguntó cortésmente Luotian. Sí, lo inventé. Se llama cápsula universal. El Dr. Breves asintió y dijo la verdad. Sacó una cápsula universal y explicó. En realidad, para decirlo sin rodeos, convierte las cosas en partículas y las comprime. Cosas. Mételo en la cápsula y luego pasa por el proceso de descompresión y recuperación cuando sea necesario. ¿Puedes ayudarme a convertir esta nave espacial en una cápsula? Luotian señaló la nave espacial detrás de él. Por supuesto que no hay problema, el Dr. Breves parecía emocionado. Solo quería decir, también quiero estudiar esta nave espacial. Puedes estudiarla como quieras y no danarla. Dijo felizmente de acuerdo. No se romperá, no se preocupe, se rió el Dr. Breves y rápidamente dio un paso adelante para tocar la nave espacial. Es una tecnología realmente asombrosa, en este universo, hay tal genio. ¿Carácter, qué? ¿De qué tipo de material está hecho? Parece que no hay ningún material similar en la Tierra. Luotian no dijo nada. En cuanto a qué material es, Luotian no lo sabe. Broly no entiende nada, tiene curiosidad por todo. Tan curioso que Broly vio un gato negro y miró al gato negro. El gato negro se encorvó y miró fijamente este rostro desconocido con expresión cautelosa. Broly, no mires fijamente al gato negro, este tipo es increíble, saludó Luotian a Broly. Broly. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Hace mucho tiempo, vi con mis propios ojos que una vez un gato negro sostuvo una pistola y le arrancó las orejas a un ratón de un solo disparo. Broly parecía confundido y no entendía nada. ¿Existe un gato negro tan poderoso? Preguntó sorprendido el Dr. Breves. Sí, apareció en las noticias en ese momento, asintió Luotian. ¿En serio? ¿Es eso lo que pasó en su planeta? Preguntó el Dr. Breves mientras miraba la nave espacial. Sí, Luotian asintió de nuevo y preguntó. ¿Cuánto tiempo llevará transformar esta nave espacial en una cápsula? Entraré primero y echaré un vistazo a la estructura del interior. Sube lejos. Vamos, vamos, animó Luotian al Dr. Breves desde atrás. Breves. Punto punto punto. Broly lo miró confundido, sin poder entender nada. Inmediatamente después, Broly corrió a un lado para estudiar la hierba y de repente sintió que esto se veía extraño. El Dr. Breves entró en la nave espacial y comenzó una exploración desconocida de la estructura interna de la nave espacial. ¿Qué tecnología tan avanzada? Después de estudiar media hora, Breves salió de la nave espacial. Basándonos en la estructura de esta nave espacial, se necesitará al menos un mes para transformarla en una cápsula universal, reflexionó Breves. Está bien, lo molestaré, Dr. Luotian asintió levemente. No hay problema, no hay problema. Es un honor para mí poder estudiar tecnología alienígena avanzada. Breves se subió las gafas y dijo con entusiasmo, y luego agregó. Durante este periodo, ustedes, si no les importa, pueden hacerlo. Vive en nuestra casa. No me importa. Luotian asintió. Pero, de nuevo, son ustedes extraterrestres tan altos, Breves descubrió que la otra parte no tenía malas intenciones y preguntó con curiosidad. Justo cuando Luotian estaba a punto de hablar, escuchó una voz que venía desde lejos. Papá, he vuelto. Después de que las palabras cayeron, Bulma llegó corriendo desde la distancia animando. Luotian miró a Bulma en la distancia. Bulma tiene solo cinco años este año, un año menor que Luotian. Estrictamente hablando, Bulma es diez meses menor que Luotian. Por eso ahora se considera que tienen la misma edad. Bulma, que tiene solo cinco años, tiene una linda cara rosada, cabello azul recogido en una cola de caballo alta y lleva un vestido rosa. Parece un conejito cuando corre y salta. Uh, Bulma, ¿ya no estás en la escuela? Breves miró a Bulma corriendo con una mirada cariñosa en su rostro y se frotó la cabeza. Papá, ¿sabes? Escuché que hoy apareció una gran nave espacial en los suburbios de Dounidou, y dos extraterrestres salieron volando de la nave espacial, Bulma bailó emocionada y animada. Explicó. Acabo de decir que el universo es tan grande. Debe haber extraterrestres. Breves. Punto 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 entonces, Breves giró la cabeza y miró a Luotian. Papá, ¿quién es? Es tu hijo ilegítimo. Bulma señaló a Luotian y le preguntó a Breves. Breves se secó el sudor en silencio. Luotian también se cubrió la cabeza y se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo habló la niña? Eh? Papá, ¿qué es esa cosa gigante detrás de ti? ¿Es la nueva tecnología que acabaste de desarrollar? Bulma parpadeó con sus ojos brillantes y rápidamente notó la nave espacial detrás de su padre. Dicho esto, Bulma rápidamente corrió y tocó el exterior de la nave espacial con sus manos rosadas. ¿Qué material tan extraño, papá, qué tipo de material es este? ¿Por qué nunca había visto este material antes? Preguntó Bulma con curiosidad, ¿es la última aleación desarrollada por papá? Breves rápidamente le presentó a Luotian, espero que no te ofendas por la ignorancia del niño. Está bien. Luotian sonrió con indiferencia, parece que ella tiene aproximadamente la misma edad que yo. Ah. ¿Tienes, solo tienes cinco años? Breves se ajustó las gafas en la nariz con sorpresa y miró a Luotian sin parpadear. Sí, asintió Luotian. Ejem, es asombroso. ¿Vas a viajar a la edad de cinco años? Breves sonrió amargamente, con los ojos llenos de una admiración infinita. Papá, ¿de qué estás hablando? Bulma parecía curiosa, mirando a Luotian y luego a su padre, Breves. Bulma, si mi suposición es correcta, él es el extraterrestre que acabas de mencionar, dijo Breves con una sonrisa. Bulma quedó atónita en ese momento, sus ojos se abrieron con incredulidad en su rostro. Capítulo 30 ¿Quieres convertirte en un dios? Da da da. Bulma rápidamente corrió hacia adelante, miró a Luotian de arriba abajo e implinó la cabeza para mirarlo, volviéndose cada vez más curiosa. Bulma, no seas grosera. Dijo Breves rápidamente. ¿Eh? ¿Es esto una cola? Dijo Bulma, independientemente de si Luotian estuvo de acuerdo o no, ella dio un paso adelante y agarró su cola. Luotian. Punto 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 ¿Eres educado? ¿Qué cola tan divertida? Bulma la puso en su mano y la frotó, es esponjosa y parece miósito de peluche. Breves dejó de hablar y pareció disculparse. Afortunadamente, Breves descubrió que Luotian no estaba enojado y su corazón ansioso se sintió aliviado. Bulma, primero ve a divertirte con este amigo alienígena y yo encontraré algo para transportar la nave espacial al instituto, saludó Breves, ustedes dos tienen la misma edad, así que deberían poder jugar. Vayamos juntos. Sí. Bulma asintió inocentemente. Breves se alejó pedaleando. Broly estaba mirando de cerca una ambrosia no muy lejos. El pobre niño, era la primera vez que veía una planta en su vida, y sentía mucha curiosidad por esta cosa peluda. Broly incluso agitó la cola del perro con su cola. Entonces, la hierba de la cola del perro le hizo cosquillas en la cola a Broly y no pudo evitar reírse. Al escuchar la risa de Broly, Bulma miró hacia arriba. ¿Quién es ese tipo? Preguntó Bulma de manera extraña, ¿es tu compañero? Sí, su nombre es Broly. Luotian asintió, mi nombre es Luotian. Bulma todavía no podía creerlo y volvió a mirar a Luotian con atención, no se ve muy diferente a nosotros, excepto que tiene una cola extra. ¿Escuché que puedes volar? ¿Es cierto? Bulma parpareó rápidamente y volvió a preguntar. Más o menos, dijo Luotian, levitando lentamente. Bulma. Punto 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 Bulma se sorprendió de repente. Luotian cayó lentamente. Oye, ¿ustedes los extraterrestres también tienen hombres y mujeres? Preguntó Bulma de nuevo. Sí, asintió Luotian, pero me temo que todas las mujeres de nuestro planeta están extintas. Ah. ¿Qué quieres decir con Bulma? Cuando dejamos el planeta, nuestro planeta fue destruido por un tipo malo. Luotian suspiró un poco. ¿Destruido por los malos? Qué lamentable, entonces te quedarás sin hogar en el futuro. Bulma suspiró y luego lo consoló, no importa, puedes tratar esto como tu hogar de ahora en adelante. Luotian asintió. Jeje, ¿puedes ir conmigo a mi ceremonia de graduación del jardín de infantes mañana? Servió Bulma. Luotian. Punto 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 dando vueltas y vueltas, ¿quieres que asista a la ceremonia de graduación de tu jardín de infantes? ¿Estás listo para lucirte frente a tus compañeros de clase? Está bien, está bien, asintió Luotian de buena gana. Esa noche, la familia de Bulma preparó una suntuosa cena para Luotian y Broly. Luotian y Broly se soltaron y disfrutaron de la comida. La familia de Bulma quedó en shock. ¿Qué cantidad tan asombrosa de comida? Uno de ellos comió suficiente comida para más de cuarenta personas, dijo sorprendida la madre de Bulma, Brigitte, con los ojos muy abiertos. ¿Se ha reencarnado el fantasma hambriento? Susurró Bulma. Jaja, puedes comer lo que quieras, de nada, Breves se rió y luego le ordenó al chef que estaba a su lado. Ve y prepara más comida. Aturdido por el shock. De hecho, Luotian nunca ha comido una comida tan deliciosa. La mayoría de las cosas que se pueden comer en el planeta Vegetta son jamón. La salchicha de almidón de Luotian es más popular que el jamón en el planeta Vegetta. Ya sabes, el jamón del planeta Vegetta está hecho de pura carne. Debo decir que la comida en la tierra sigue siendo deliciosa. También se reproducía una noticia en el televisor cercano. El contenido principal de la noticia era la escena en la que Luotian y Broly aparecían en los suburbios de Donggu. En ese momento, los teléfonos móviles aún no eran populares en el mundo de Dragon Ball en la tierra, por lo que cuando aparecieron Luotian y Broly, no había cámaras para capturar imágenes valiosas. Según los recuerdos de la audiencia, dos extraterrestres descendieron de la nave espacial que apareció sobre los suburbios occidentales de Donggu. Medían alrededor de un metro de altura, dijo el locutor, posteriormente los expertos confirmaron que la nave espacial era la nueva. La tecnología fue desarrollada por primera vez por Universal Capsule Group, y los extraterrestres que salen de la nave espacial son en realidad personajes formados mediante proyección holográfica. Bulma. Punto 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 ¿Las noticias están empezando a ser falsas ahora? Como un pequeño adulto, dijo sin palabras. Un experto vino a nuestra casa por la tarde. Para no causar problemas innecesarios, le dije esto al experto, respondió Brieves. Bulma estaba un poco deprimida en ese momento. Has refutado los rumores sobre extraterrestres. ¿Cómo puedo llevar a Luotian a nuestro jardín de infancia para lucirse mañana? Es tan estresante. Afortunadamente, Luotian puede volar. Quizás de esta manera sabrán que Luotian es un extraterrestre. Por cierto, Bulma se graduará del jardín de infantes mañana? Preguntó Brigitte a Bulma con gentileza. Bueno, finalmente ya no tengo que preocuparme por las tareas del jardín de infantes. Bulma dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¿Luotian, ustedes, los extraterrestres, no tienen que ir a la escuela? Le preguntó Brigitte a Luotian nuevamente. Nunca vamos a la escuela, asintió Luotian. En lugar de ir al jardín de infantes y a la escuela primaria, ¿todavía hay escuela secundaria? Preguntó Bulma. No, de lo contrario, ¿cómo podría viajar cuando solo tenía cinco años? Dijo Luotian con una sonrisa. Mamá, yo también quiero viajar. Pronto me graduaré del jardín de infantes. Bulma hizo un puchero y suplicó. ¿A dónde quiere viajar Bulma? Preguntó Brigitte con una mirada cariñosa en su rostro. Por supuesto que voy a viajar a extraterrestres. Una vez que papá haya modificado la nave espacial, deja que Luotian me lleve a viajar a extraterrestres, sugirió Bulma. Es posible, pero algunos entornos planetarios no son adecuados para tu supervivencia. Podrías morir tan pronto como llegues a ese planeta. Luotian dijo la verdad. Bulma. Punto 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 Luotian tiene razón. Hay tantos planetas en el universo y la gravedad de cada planeta es muy diferente a la de la Tierra. Aparte de cualquier otra cosa, si Bulma tuviera el doble de gravedad que la Tierra, sería fatal que un cuerpo tan débil se parara sobre ella. Luotian irá a muchos, muchos planetas en el futuro y, por supuesto, no podrá traer a Bulma con él. Cuando me convierta en un dios en el futuro, te llevaré a jugar. No importa a qué planeta vayas entonces, puedo asegurarme de que estés sano y salvo, añadió Luotian. ¿Convertirse en un dios? Bulma estaba atónita. Por favor dame una recompensa. Capítulo 31 Quiero convertirme en el dios más grande del universo. ¿Quieres convertirte en un dios? Breves se ajustó las gafas y miró a Luotian con sorpresa. ¿Dios? Brigitte también mostró curiosidad en su rostro. Solo Broly estaba comiendo felizmente, tenía la boca llena de aceite e hizo oídos sordos a las palabras de Luotian. Sí, quiero convertirme en el dios más grande del universo, explicó Luotian con una sonrisa. Oh, tus ideales son realmente elevados, se rió breves. Después de comer, los padres de Bulma se fueron a hacer sus propios asuntos. Luotian y Bulma se quedaron en el patio. Broly se tumbó en el césped, se dio unas palmaditas en el abultado vientre y miró hacia el cielo estrellado con una expresión de satisfacción en su rostro. Broly de repente sintió que esta vida era realmente buena. Sería fantástico si pudiera comer tan felizmente todos los días. Oye, Luotian, ¿dónde vamos a jugar ahora? Bulma tomó con entusiasmo la mano de Luotian. ¿Te llevo al cielo a dar una vuelta? Sugirió Luotian. Está bien, está bien. Bulma estaba extremadamente emocionada. Ven, llevaré a Nian Fei conmigo, dijo Luotian, sosteniendo la cintura de Bulma con una mano y la llevó volando hacia el cielo. Wow, eso es tan divertido. Bulma animó ruidosamente. ¿Es divertido? Luotian sonrió. Más rápido. Sugirió Bulma. Está bien, entonces volemos rápido. Luotian abrazó a Bulma y aceleró la velocidad de vuelo. Es genial, casi está alcanzando la velocidad del avión que construyó mi padre. Bulma se emocionó cada vez más. Volando, Bulma de repente vio aparecer una torre alta frente a ella. La torre se elevaba entre las nubes y parecía particularmente llamativa en el cielo nocturno. ¿Eh? ¿Qué torre tan alta? Bulma parpadeó con curiosidad en su rostro. Subamos y echemos un vistazo, dijo Luotian, sosteniendo a Bulma en sus brazos y continuando volando hacia arriba. Después de volar a cierta altura, Luotian y Bulma abrieron la cima de la torre. La cima de la torre es una casa redonda achatada, que parece un poco pintoresca. ¿Es eso una casa? ¿Hay gente viviendo en ella? Bulma estaba un poco asustada y sostuvo con fuerza el brazo de Luotian. Entremos y echemos un vistazo, sugirió Luotian. Ten cuidado, alguien que puede vivir en un lugar como este, tal vez sea un monstruo. El rostro de Bulma se puso pálido. Está bien. Si es un monstruo, lo mataré abofeteado. Luotian sonrió levemente y llevó a Bulma a la torre. Al momento siguiente, Bulma vio a un hombre gato de pelo blanco grisáceo en la torre. El hombre gato también tenía un bastón en la mano. Hombre gato. Punto 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 hombre gato también miró a Luotian y Bulma con sorpresa. De hecho, es un monstruo. Es un monstruo gato, Bulma estaba tan asustada que su rostro cambió de color y rápidamente le dijo a Luotian. Luotian, mata a tiros a este monstruo. Muestra tu verdadera forma rápidamente. De lo contrario, disparale. Maldito seas. Le gritó Luotian al hombre gato. El hombre gato se secó el sudor en silencio. Ejem, no soy un demonio gato, la boca del gato decía palabras humás. Él, habló, de hecho es un monstruo. Bulma se asustó aún más y rápidamente se escondió detrás de Luotian. El hombre gato sintió que todo su cuerpo no estaba bien en ese momento. Tosió de nuevo, mostró una sonrisa amarga y explicó. Para ser precisos, soy el hada gato, también conocida como el hada galín. Bulma estaba atónita. Si, no hay nada que no sepa, esta pequeña es Bulma, la segunda dama del grupo Cápsula Universal, ¿verdad? Dijo el inmortal garín con una sonrisa. ¿Eh? ¿Sabes esto? Bulma miró al inmortal garín con sorpresa, luego señaló a Luotian y le preguntó al inmortal garín. Entonces, ¿lo conoces? Dijo Hialín con una mirada de confianza en su rostro. Ah. Realmente lo sabes todo. ¿Eres realmente un inmortal? Bulma estaba llena de admiración. Entonces, ¿sabes de qué planeta vengo? Preguntó Luotian. Inmortal Hialín. Punto 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 la sonrisa del inmortal Hialín se congeló en su rostro. Sí, sí, ¿sabes de qué planeta viene? Preguntó también Bulma. Ejem, esto, para ser honesto, solo sé lo que sucede en nuestra tierra. En cuanto a lo que sucede en los planetas alienígenas, lo que puedo saber es relativamente limitado. El inmortal Hialín mostró una expresión de vergüenza en su rostro. Así que eso es todo, lo entiendo. Bulma asintió pensativamente. Ya que eres un inmortal omnisciente, realmente quiero preguntarte algo, dijo Luotian con seriedad. Este amigo extraterrestre, por favor habla, respondió cortésmente el inmortal Hialín. He estado buscando algo mágico. Una vez que se come, puede restaurar rápidamente la fuerza física y curar heridas. ¿Sabes dónde encontrarlo? Preguntó Luotian. Inmortal Hialín. Punto punto punto. ¿No estás hablando de judías verdes? Tienes razón al venir a verme. Resulta que tengo esta cosa mágica aquí. Te la traeré, dijo el inmortal Hialín y bajó las escaleras para traer un frasco de fríjoles. El inmortal Hialín colocó el frasco de judías verdes frente a Luotian. Luotian echó un vistazo rápido y descubrió que había al menos varios miles de fríjoles en este frasco. Con tantas judías verdes, me pregunto por qué desaparecieron todas después. ¿Ese gordo Achillove se los comió todos como bocadillos? ¿Este amigo alienígena, es esto lo que estás buscando? Dijo el inmortal Hialín con una sonrisa, esto es un frijolada. Después de comer uno, no tendrás hambre durante diez días e incluso puede restaurar tu fuerza física. Y sanar instantáneamente. Todas las heridas graves. Ah. ¿Son estos fríjoles tan mágicos? Bulma dio un paso adelante y agarró un puñado de fríjoles, los miró con atención y susurró. No se ven diferentes de los fríjoles comunes, puedo hacerlo. Cómelos. ¿Puedes probar uno? Está bien. El inmortal Hialín no se opuso. Olvídalo, no lo comamos, come uno y no tendrás hambre durante diez días, eso significa que no querrás comer comida deliciosa durante diez días, ¿verdad? Bulma inmediatamente sacudió la cabeza y... Devuelve las habichuelas. Inmortal Hialín. Punto 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 ¿Qué tipo de circuito cerebral? Luotian dio un paso adelante sin prisa, liberando un poco de poder angelical invisible en sus manos y cubriendo los fríjoles. El inmortal Hialín se sorprendió un poco. ¿Qué quiere decir este tipo? Inmediatamente después, Luotian miró al inmortal Hialín con una sonrisa y preguntó. ¿Inmortal Hialín, cuántos fríjoles hay en total? Muchos. ¿Miles de ellos? ¿No eres un hada? ¿No sabes cuántos hay? Preguntó Bulma extrañamente. El inmortal Hialín no quería hablar en ese momento. Es cierto que soy un hada, pero la pregunta es, ¿por qué debería contar cuántas habichuelas hay en este frasco? Inmortal Hialín, ¿puedes darme todos estos fríjoles? Preguntó Luotian con una sonrisa. Inmortal Hialín. Punto 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 El inmortal Hialín se secó el sudor en silencio. Realmente eres un león con una boca grande. ¿De verdad lo quieres todo? Capítulo 32 Siento que él se parece más a Dios que a mí. Esto, no me opondré si tomas diez o veinte, si los quieres todos, ejem. Esto, el inmortal Hialín declinó cortésmente. Originalmente, podía agarrarlo, pero soy más razonable, suspiró Luotian, hagamos esto, si puedo adivinar cuántos fríjoles hay en este frasco, puedes darme todos los fríjoles. Al respecto. Inmortal Hialín. Punto 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 Hubo un breve silencio. El inmortal Hialín asintió levemente con la cabeza. Solo quiero adivinar cuántas habichuelas hay aquí. Quiero ver si puedes acertar. Luotian, ¿realmente puedes adivinarlo? Preguntó Bulma en voz baja. No hay problema, Luotian sonrió y dijo. Hay seis mil ciento cincuenta y ocho en total. ¿En serio? ¿Vamos a contarlos? El corazón del inmortal Hialín se hundió y miró cuidadosamente los fríjoles en el frasco de fríjoles. Entonces contémoslos, dijo Luotian, chasqueando los dedos. ¡Bang! Con un sonido suave, las judías en el frasco volaron de la nada. ¡Boo! Inmediatamente después, estos fríjoles se juntaron rápidamente de dos en dos y de tres en tres, y se dividieron en seis montones, suspendidos en el aire. Si miras de cerca, verás que cada uno de los seis montones de judías está cuidadosamente dividido en diez partes pequeñas. Ahora hay un total de seis montones de fríjoles frente a nosotros. Cada montón de fríjoles tiene diez partes pequeñas. Cada parte tiene cien fríjoles. ¿Puedes contarlos? Luotian sonrió y dijo. En cuanto a los... Lo que queda, he dividido los ciento cincuenta y ocho fríjoles para ti. Los ojos del inmortal Hialín se abrieron, su expresión se llenó de una conmoción sin fin. ¿Cómo él hizo eso? ¿Por qué de repente siento, que él se parece más a Dios que yo? Ni siquiera ese viejo en el cielo puede hacer este tipo de cosas, ¿verdad? No hay necesidad de hacer click, tú ganas, el inmortal Hialín se secó el sudor. Está bien, entonces no soy educado. Luotian no tenía nada de qué ser educado y volvió a chasquear los dedos. ¡Oh! Inmediatamente, todas las habichuelas volaron de regreso al frasco ordenadamente. Gracias, le agradeció Luotian. De nada, el inmortal Hialín sonrió amargamente. Vamos, saludó Luotian a Bulma. Por cierto, veamos si hay otros tesoros. Después de todo, él es un inmortal. Sugirió Bulma en voz baja. El inmortal Hialín no quería hablar más. Todos habéis recogido todas mis habichuelas, ¿me estáis pidiendo algo más ahora? Siento que se ha ido, Luotian sacudió la cabeza. Olvídalo, después de todo, yo también soy la dama mayor de una familia rica, no me falta nada. Bulma hizo un puchero y dijo con una sonrisa. Inmortal Hialín. Punto 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 no te falta nada y, sin embargo, me preguntas si tengo otros tesoros. Vamos. Luotian dio un paso adelante y abrazó a Bulma, alejándose de Galinta. Al mismo tiempo, Luotian liberó un rastro de poder angelical, cubriendo a las judías en el frasco. Inmediatamente, el frasco de habichuelas siguió a Luotian. ¿Eh? ¿Los frascos también pueden volar? Se sorprendió Bulma. ¿Jar? Luotian estaba atónito. Luotian, los frijoles te pertenecen a ti y el frasco me pertenece a mí. Bulma se interesó, esta es la primera vez que veo un frasco volador. Aquí tienes. Luotian no hay objeciones. Si supieras que el frasco no puede volar, no sabes qué tipo de mentalidad tendrías. Por cierto, ¿puedes ayudarme a hacer un instrumento para poner fríjoles? Por ejemplo, un espacio de almacenamiento o algo así, le dijo Luotian a Bulma. Déjame este tipo de cosas a mí. Bulma se dio unas palmaditas en el pecho y estuvo de acuerdo de buena gana. Luotian sabía muy bien que aunque Bulma tenía solo 5 años, definitivamente era un genio. Genio en la ciencia. En el episodio especial de Galaxy Patrol, Bulma, de 5 años, creó una poderosa pistola de energía. Al apretar el gatillo, la pistola de energía golpeó el agua del mar y las olas se elevaron a una altura de decenas de metros, asustando tanto al patrullero galáctico Gat que su rostro se puso verde. Es por eso que Luotian le dio a Bulma el espacio de almacenamiento para hacer. Luotian creía que Bulma podría completar esta gloriosa y ardua tarea. ¿Qué tipo de espacio de almacenamiento debería hacer? Bulma bajó la cabeza y reflexionó. Un anillo, es más conveniente usarlo en la mano, sugirió Luotian. Eres tan inteligente. Está bien, solo haz lo que dices. Bulma asintió, se puede hacer en aproximadamente un día. No es difícil, solo necesitas modificar ligeramente la cápsula universal para completarlo. ¿Es así de simple? Entonces te molestaré. Luotian dijo gracias. No hay problema, no hay problema, pero tienes que prestarme tu cola por dos días. Bulma se rió entre dientes, dio un paso adelante y agarró la cola de Luotian. Luotian. Punto 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 ¿Qué tiene de divertido la cola? Luotian se quedó sin palabras. Es muy divertido ser peludo. Bulma sonrió y acarició la cola de Luotian. Es divertido porque no lo tienes, dijo Luotian. Sí, sí, es precisamente porque no tengo uno. Bulma asintió seriamente. Habrá colas más interesantes en el futuro, respondió Luotian. Bulma. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Dónde? Preguntó Bulma. Los habrás cuando seas grande, dijo Luotian con una sonrisa. HMPH, parece que eres mayor que yo. ¿No tenemos tú y yo la misma edad? Luotian dejó de hablar y se movió rápidamente por el cielo nocturno. No mucho después, Luotian llevó a Bulma de regreso a la sede del Universal Capsule Group. Ya eran alrededor de las nueve de la noche. Una luna menguante cuelga en el cielo nocturno, sopla la brisa y el aire lleva un olor fresco, dando a la gente una sensación poética como las ramas de sauce sobre la luna. Broly estaba tumbado en el césped, mirando la luna menguante en el cielo, sin saber lo que estaba pensando. Al ver a Luotian y Bulma regresar, Broly se levantó rápidamente. Broly, ¿qué estás mirando? Preguntó Luotian con curiosidad. Papá, Broly señaló la luna en el cielo y de repente pensó en su padre en el planeta Bamba. Mi papá todavía está en ese planeta. Deberíamos recogerlo también. Luotian, tu compañero puede hablar, siempre pensé que era mudo. Bulma miró a Broly con sorpresa y luego le susurró a Luotian. Puedo hablar, pero mi expresión no es lo suficientemente clara. Luotian asintió. ¿Cómo te llamó hace un momento? Bulma no escuchó claramente en este momento. Papá, Broly volvió a señalar a la luna, aún sin saber cómo expresarlo con palabras. Ah. ¿Te llamó papá? Bulma escuchó claramente esta vez, y su rostro inmaduro se llenó de una conmoción interminable. ¿Ya estás casado y tienes hijos? ¿Ustedes los extraterrestres pueden casarse a la edad de cinco años? ¿Están tan felices? Sí. Luotian. Punto 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 por favor vota. Capítulo 33 Novio. No estoy casado. Luotian negó con la cabeza. Entonces él es tu hijo ilegítimo. Bulma se sorprendió cada vez más, mirando a Luotian como un monstruo. Luotian pellizcó la cara de Bulma con enojo. No me pellizques la cara, babeo fácilmente, Bulma resopló. Luotian lentamente soltó el rostro de Bulma. La carita de Bulma es tan tierna que se siente como si le saliera agua cuando la pellizca, y se siente también al tacto. Oye, estoy bromeando. Aunque solo tengo cinco años, claro que sé que es imposible para ti casarte y tener hijos a tu edad. Bulma sonrió con picardía, mostrando una hilera de dientes blancos, y preguntó extrañamente, ¿pero por qué te llama papá? Él llama a todos papá cuando lo ve, quién sabe Luotian negó con la cabeza. Bulma. Punto 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 Bulma dio un paso adelante e inclinó la cabeza para mirar a Broly. Papá, Broly volvió a señalar la luna en el cielo. Llama a mamá. Bulma se secó el sudor. Uh, Broly se rascó la cabeza confundido y susurró. Mamá, mamá. A la mañana siguiente. Bulma fue a la habitación de Luotian y lo levantó de la cama. Para ser honesto, Luotian nunca había dormido tan profundamente. Tal vez sea porque Luotian regresó a la Tierra y vivió en la Tierra en su vida anterior, por lo que es más adaptable al entorno aquí. Aunque la Tierra en el mundo de Dragon Ball es ligeramente diferente de la Tierra en la vida anterior de Luotian, la Tierra en el mundo de Dragon Ball al menos tiene mejor calidad de aire que la Tierra en la vida anterior. Después de todo, la Tierra en el mundo de Dragon Ball está relativamente protegida ecológicamente. Además, todos los automóviles de este mundo utilizan la tecnología energética más avanzada y las emisiones de dióxido de carbono también se reducen relativamente. Se puede decir que el contenido de oxígeno de la Tierra en el mundo de Dragon Ball sigue siendo muy alto. Cuando Luotian acaba de llegar aquí, sintió como si estuviera viviendo en una barra de oxígeno. Aunque Luotian ya no necesita respirar para sobrevivir, sigue siendo muy útil absorber un poco de aire fresco de vez en cuando. ¿Todos los extraterrestres son tan vagos? Levántate rápido, voy a asistir a la ceremonia de graduación del Jardín de Infantes. Hoy es el día más importante de mi vida, dijo Bulma, tirando de Luotian. Luotian. Punto 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 es solo la graduación del Jardín de Infantes, eso es todo. Luotian suspiró. Prometiste acompañarme al Jardín de Infantes, hizo un puchero Bulma, temiendo que Luotian rompiera la promesa. Está bien, vámonos Luotian asintió sin objeciones. Antes de partir, Luotian le dijo específicamente a Broly que no corriera ni causara estragos. Broly asintió entendiendo. Luotian se siente relativamente cómodo con Broly. Mientras nadie lo provoque, por lo general no se volverá loco. Broly no se encuentra en un estado violento y su personalidad sigue siendo muy tranquila, como si no fuera muy diferente del honesto chico de al lado. Y Broly todavía tenía muchas cosas curiosas que estudiar. Broly podía incluso observar hormigas moviéndose por el suelo durante horas. Bulma suele ir sola al Jardín de Infancia. Breves y Brigitte cultivaron el carácter independiente de Bulma desde una edad temprana. Además, la casa de Bulma está muy cerca del Jardín de Infantes, solo unos 200 metros en total. Bulma felizmente llevó su pequeña mochila, tomó la mano de Luotian y corrió hacia el Jardín de Infantes. Bulma. Tan pronto como llegaron a la puerta del campus, escucharon a alguien llamar a Bulma. Luotian miró hacia atrás y vio a una niña de cabello azul. Emily. Bulma saludó cordialmente a la niña y le presentó a Luotian, ella es mi buena amiga Emily. Bulma, ¿quién es? Emily corrió frente a él, miró a Luotian con curiosidad. E inmediatamente notó la cola detrás de Luotian, esta cola es muy divertida. Con eso, Emily estaba a punto de atrapar la cola de Luotian. Luotian. Punto 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 son las niñas de hoy tan informales. Agarra mi cola a cada paso. Bang. Bulma reaccionó más rápido, dio un paso adelante y detuvo la manita de Emily, y dijo enojada. Emily, no te muevas. Esa es mi cola especial. H.M.P.H., ¿eres tanta caña, ni siquiera puedes jugar? ¿Divertido? Emily resopló, pareciendo infeliz. No. Bulma ya consideraba la cola de Luotian como su propio producto privado. Luotian se quedó sin palabras. Esta es mi cola, ¿vale? Solo juega, pidió Emily. Ni siquiera una vez. Bulma sacudió la cabeza con decisión. Chico tacaño, no jugaré más contigo. Emily golpeó con el pie, se dio la vuelta y se fue. No jugaré más contigo. Resopló Bulma. Luotian silenciosamente se secó el sudor a un lado. ¿Qué hermanas de plástico son? ¿Es esto una caída? Luotian, te lo digo, no puedes jugar con Emily. Le dijo Bulma seriamente a Luotian. Está bien, si no quieres jugar, entonces no juegues, Luotian asintió con indiferencia. Realmente no me divierto con ustedes dos, niñas. Si no tuviera que vivir aquí por un tiempo, ¿crees que vendría al jardín de infantes para ver tu ceremonia de graduación? Pero el doctor Breves dijo que la maestra del jardín de infantes es bastante hermosa, vale la pena venir a verla. Para dejar de causar problemas con su cola, Luotian simplemente enrolló su cola alrededor de su cintura. Más tarde, Luotian siguió a Bulma al salón de clases. En el momento en que entró al salón de clases, Luotian vio a la maestra de Bulma de un vistazo. De hecho, es una belleza. Aunque no es tan guapa como future Bulma, su apariencia es de al menos 90 puntos y su figura es impecable. Especialmente las dos largas piernas de la maestra, que son tan blancas y coloridas, son muy atractivas. Después de ver a Luotian, el maestro quedó atónito por un momento, luego parpadeó con sus hermosos ojos grandes y miró a Bulma. Maestro, él es mi novio y viene a mi ceremonia de graduación. Luotian. Punto 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 ¿Alguna vez has presentado a alguien así? ¿La mocosa todavía sabe sobre su novio? La maestra obviamente quedó desconcertada, luego sonrió amargamente, asintió confundida y no dijo mucho. La profesora se sintió un poco incómoda. Todos los niños del jardín de infancia ya tienen novios. Todavía estoy soltera, Bulma jaló a Luotian para que se sentara en su asiento. Bulma, ¿es realmente tu novio? Preguntó Emilie en la mesa con curiosidad. ¿No dijiste que no jugarías conmigo? Bulma resopló. Me equivoqué, por favor perdóname, Bulma. Emilie tomó la mano de Bulma y se disculpó. Está bien, te perdono. Bulma asintió felizmente. ¿Puedes prestarme a tu novio por dos días? Mi prima, que es un año menor que yo, ya tiene novio y no lo acepto. Emilie frunció los labios y suplicó. Te lo puedo prestar, pero no tienes permitido jugar con la cola de mi novio. Pensó Bulma cuidadosamente antes de responder. Luotian se quedó sin palabras. ¿Se reconciliaron tan rápido estas dos hermanas de plástico? Capítulo 34 Maestro, dijo que es un extraterrestre. Está bien, trato. Emilie felizmente dio un paso adelante y tomó la mano de Luotian. Luotian. Punto punto punto. Oye, Emilie, te lo prestaré mañana. Hoy es mi novio. Bulma apartó la mano de Emilie. Está bien, cumple tu palabra. Emilie no se opuso. Luotian silenciosamente se secó el sudor a un lado. Estoy realmente derrotado por estos pequeños mocosos. Soy un dios que quiere convertirse en ángel y ahora dos niñas del jardín de infancia me arrebatan como mascota. ¿Estás yendo demasiado lejos? Bulma, ¿cuándo tuviste un novio a mis espaldas? ¿Por qué no lo sabía? Emilie parpadeó y preguntó con curiosidad. Miró a Luotian nuevamente y agregó. Es una pena, incluso mi novio es realmente guapo. Más guapo que el novio de mi prima. ¿Qué quieres decir con un novio que habla a tus espaldas? Resopló Bulma, en desacuerdo con esta afirmación. Dijiste que te casarías conmigo cuando fueras mayor. Emilie estaba un poco triste. Tú también eres una niña y yo también soy una niña. Es imposible que los dos nos casemos. Bulma negó con la cabeza. A veces el amor puede ignorar el género, dijo Emilie de manera plausible. Luotian volvió a secarse el sudor. Estoy realmente derrotado por estos estudiantes actuales de jardín de infantes. ¿Es esto lo que dijo un niño en el jardín de infantes? Luotian decidió contraatacar un poco. Me ha dejado boquiabierto tu ritmo. ¿Luotian, a qué jardín de infantes vas? Preguntó Emilie con curiosidad. Yo. Nunca fui al jardín de infantes. Luotian negó con la cabeza. Emilie se quedó atónita por un momento y sacudió la cabeza con incredulidad. Esto es imposible. ¿Cómo es posible que nunca hayas ido al jardín de infantes? ¿Quién no va al jardín de infantes ahora? Ni siquiera tienen jardín de infantes, ni siquiera tienen escuela primaria o secundaria. Bulma se rió y explicó. ¿De extraterrestres? ¿Eres un extraterrestre? Emilie estaba aún más sorprendida. Realmente me entiendes. Luotian asintió, sí, vengo de un planeta alienígena, al menos a decenas de miles de millones de años luz de nuestra Tierra. Ah. ¿Decenas de miles de millones de años luz? Tiene una boca tan pequeña que le cabe un huevo. Hubo un breve silencio. Bulma, dime cuánto mire decenas de miles de millones de años luz. Emilie se giró para preguntarle a Bulma. Luotian. Punto punto punto. Tanto eres tan estúpido, el año luz es una unidad de longitud, no de tiempo. Bulma resopló, son decenas de miles de millones de años luz, es decir, la distancia que recorre la luz durante decenas de años. Miles de millones de años. La velocidad de la luz es actualmente la velocidad más rápida que conocemos puede alcanzar los 300.000 kilómetros en un segundo. Ah. Aunque no lo entiendo, parece muy lejos, Emilie se rascó la cabeza, debería. Un, realmente no tienes educación. Bulma ya no quería hablar con Emilie y le preguntó a Luotian. Luotian, tu planeta está muy lejos de nuestra Tierra, entonces, ¿qué opinas de tu nivel tecnológico? Es realmente alto. Sí. Luotian asintió. ¿Pero por qué viniste a nuestro planeta? Preguntó Emilie de nuevo. Vine aquí para un viaje. ¿Cuál es el dicho? Es mejor viajar miles de miles que leer miles de libros. Esa es la verdad. Luotian respondió. Así que realmente me siento triste por ustedes, terrícolas. ¿Qué hacen todos? ¿Todo el día? ¿Estudiar? Y hay infinitas tareas. ¿Quién dijo que no? Pero afortunadamente, Bulma y yo nos graduaremos del jardín de infantes y no tendremos que hacer más tareas. Emilie se relajó un poco. Cabecita y diciendo. No sean demasiado felices. Escuché que para ustedes en la Tierra, el jardín de infantes es sólo para que jueguen. La escuela primaria es donde comienzan sus verdaderos estudios. Especialmente en la escuela secundaria, hay muchas tareas y muchas tareas. Materias como física, química, biología, geografía, ciencias, etcétera, la tarea, no se puede terminar antes de las doce de la noche. Luotian dejó escapar un largo suspiro. Esto todavía es medio escuela, cuando vas a la secundaria, tsk, tsk, será mejor que no diga nada, por miedo a que te peguen. Emilie. Punto 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 Bulma. Punto punto punto. Los dos pequeños las chicas se miraron entre sí y luego inmediatamente miraron a Luotian. ¿A quién escuchaste? Preguntaron Emilie y Bulma al mismo tiempo. Soy un extraterrestre. Por supuesto que lo sé todo. Si no me creen, pueden preguntar por ahí. Luotian bajó la voz y les susurró a las dos personas. Después de terminar de hablar, Luotian hizo una pausa por un momento. Por cierto, si quieres preguntar, pregúntale a los estudiantes de secundaria o lo que sea. No les preguntes a tus padres, porque tus padres no te dirán la verdad, añadió Luotian. Emilie y Bulma se miraron, sus rostros infantiles llenos de agravios y miedo por sus vidas futuras. ¿Es cierto lo que dijo, Bulma? Emilie quería llorar. Parece cierto, Bulma pensó por un momento y ya sintió seriamente, veo que mi hermana muchas veces tiene tareas interminables y sale a jugar antes de las vacaciones, es mejor para nosotros, mira, yo solo tengo cinco años y ya estoy viajando. Luotian suspiró. Guau, Emilie no pudo soportarlo más y rompió a llorar, atrayendo inmediatamente la atención de todos los estudiantes de la clase. La maestra también miró a Emilie con curiosidad. ¿Emilie, qué te pasa? La maestra dio un paso adelante y preguntó con preocupación. Guau, o oro, dijo que tenemos más tarea en la escuela primaria y secundaria, Emilie lloró aún más triste. Maestra. Punto 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 la maestra no sabía cómo persuadirlo. Porque lo que dijo es muy correcto. Las palabras de Emilie fueron escuchadas por muchos estudiantes. Muchos estudiantes se sintieron afectados y comenzaron a llorar. Toda la clase rompió a llorar. Bulma no lloró. Es realmente tuyo, una gran ceremonia de graduación, hiciste llorar a todos nuestros compañeros de clase. Bulma miró a Luotian. Lo que dije es toda la verdad, Luotian suspirió levemente. Guau, 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 Bulma de repente lloró también. ¿Por qué lloras? Preguntó Luotian, no he derramado ninguna lágrima. ¿No puedo llorar? Todos los estudiantes de la clase estaban llorando. Pensaron que los hice llorar. Entonces el maestro debería enseñarme. Bulma hizo un puchero y tarareó. ¿Te graduarás pronto, todavía tienes que tener miedo de tus profesores? Preguntó Luotian. Lo que dijiste tiene sentido, Bulma lo pensó cuidadosamente. La maestra lo persuadió durante mucho tiempo, pero el otro comenzó a llorar y estuvo un poco confundido por un rato. Maestro, maestro, dijo que era un extraterrestre. Emily sollozó un par de veces y levantó las manos para quejarse. Inmediatamente, todos los niños dejaron de llorar y centraron su atención en Luotian. No pidas nada, solo dámelo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 35 Dragon Ball de Bulma. Sí, soy un guerrero alienígena y, al mismo tiempo, también soy el dios más grande del universo en el futuro. Dijo Luotian, levitando lentamente. Wow, los niños del jardín de infantes de Bulma aplaudieron y bailaron con entusiasmo. Bulma, hoy te daré una ceremonia de graduación muy especial. Luotian le extendió la mano a Bulma. Ceremonia de graduación especial. Bulma quedó atónita, vaciló y luego extendió la mano. Luotian tomó la mano de Bulma, la levantó y salió volando por la ventana. El maestro se sobresaltó y su rostro palideció por la sorpresa. ¡Papá! Luotian chasqueó los dedos. Al mismo tiempo, Luotian levantó suavemente su mano y una llama brillante brotó de su mano. Las llamas brillaron intensamente como diamantes, que se veían muy hermosos en ese momento. ¡Vamos! Luotian volvió a agitar la mano. Las llamas brillantes rápidamente se condensaron y transformaron, y en un instante, se condensaron varias palabras importantes. ¡Feliz graduación Bulma! Bulma estaba sorprendida y feliz, sus ojos brillantes brillaban intensamente. ¿Puedes chasquear los dedos? Preguntó Luotian. No, pero puedo intentarlo Bulma se quedó atónita, imitando el ejemplo de Luotian, y chasqueó ligeramente los dedos. Aunque no fue muy ruidoso, los siete personajes florecieron repentinamente, formando brillantes fuegos artificiales que florecieron por todo el jardín de infantes. ¡Wow! Todos los compañeros y maestros del jardín de infantes se sorprendieron, pensando ingenuamente que esta era la última tecnología desarrollada por la familia de Bulma. Vamos Luotian saludó a todos, tomó a Bulma y voló alto hacia el cielo, y pronto desapareció sin dejar rastro. Oye, Bulma, accediste a prestarme a tu novio por unos días. No lo olvides. Gritó Emili en voz alta desde abajo. Luotian casi cae al suelo. La niña ahora es realmente asombrosa. ¿Qué tal si esperas hasta que seas mayor para volver a jugar? ¿Eres tan joven ahora, que puedo divertirme contigo? En solo un momento, Luotian llevó a Bulma de regreso al patio de la sede de Universal Capsule Group. Broly estaba viendo moverse a las hormigas y estaba muy feliz. Luotian ignoró a Broly por el momento, pero levantó la mano y condensó una brillante esfera dorada con dos estrellas en el centro. Bulma todavía estaba ebria por la ceremonia de graduación tan especial que acababa de tener. No, parece que aún no he asistido a la ceremonia de graduación. Pusiste un fuego artificial muy especial y salimos del jardín de infantes, Bulma, ¿has visto esto? Preguntó Luotian. ¿Qué? Bulma estaba atónita, mirando la esfera dorada condensada de Luotian, con una expresión confusa en su rostro, rascándose la cabeza y diciendo, parece que la he visto en alguna parte, pero no puedo recordarla. Piénsalo, sugirió Luotian. Estoy pensando, Bulma pensó mucho, de repente miró a Luotian y preguntó con un par de ojos brillantes. Oye, Luotian, ¿eres mago? Entiéndalo de esta manera, Luotian asintió seriamente. Bulma. Punto 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 ¿Cómo se le puede llamar? Si lo es, lo es, si no lo es, no lo es. Ah, lo recordé. Parece que hay una bola similar en nuestro almacén. Ven conmigo, dijo Bulma, sosteniendo la mano de Luotian y corriendo hacia el almacén. Broly levantó la cabeza y miró en esa dirección, inmediatamente dejó de observar a las hormigas y rápidamente las persiguió. Luotian. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Bulma. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, los dos miraron a Broly juntos. ¿Comer, comer? Preguntó Broly emocionado. ¿A qué hora se come? Son solo las nueve de la mañana y todavía nos quedan tres horas para comer. Bulma puso los ojos en blanco y le dijo a Broly enojada. Broly parecía confundido, con decepción en sus ojos. ¿Cuánto duran tres horas? Quiero comer. Hambriento, Broly se dio unas palmaditas en el estómago. Hay un robot allí. Déjame preparar lo que quieras comer. Bulma señaló a un robot en la distancia y lo saludó, pequeño hay, ven aquí y prepara algo para Broly. Sí, puedes prepararlo. Lo que quiera comer. El robot Shiawai es un robot suspendido que parece una pelota de goma. Al escuchar la orden de Bulma, sus ojos brillaron e inmediatamente voló desde la distancia y respondió, copia eso. Ve y encuentra quiero algo de comer. Le dijo Bulma a Broly. Uh, Broly se rascó la cabeza y miró al robot ahí con extrañeza. Por un momento, Broly se sintió atraído por esta cosa extraña. Luotian y Bulma continuaron corriendo hacia el almacén. Broly miró fijamente al robot ahí sin parpadear. ¿Qué estás mirando? Habló de repente Shiawai. ¿Tú, qué estás mirando? Broly imitó la voz de Shiawai. ¿Qué estás mirando? Respondió Shiawai. ¿Qué estás mirando? Broly continuó estudiando. Tsk, dos rayos de relámpago salieron repentinamente de los ojos de Shiawai. La luz eléctrica golpeó el cuerpo de Broly, haciendo que todo el cuerpo de Broly temblara. Ja 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 ja. Shiawai se rió salvajemente. Ja 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 ja. Broly se rió. Shiawai. Punto 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 tan, tan cómodo. Broly se sintió tan bien en este momento. Shiawai permaneció en silencio, la luz en sus ojos seguía parpadeando, como si no pudiera seguir el ritmo. Según la configuración del programa, ¿no deberías decir algo como estoy convencido en este momento? ¿Por qué sigues tan feliz? ¿Qué estás mirando? Preguntó Broly nuevamente. Tsk, los ojos de Shiawai dispararon un rayo nuevamente, golpeando a Broly. Todo el cuerpo de Broly se estremeció y luego se rió con entusiasmo. Mírate. Dijo Broly después de terminar de reír. Tsk, mírate. Broly no podía cansarse y estaba temblando por la descarga eléctrica. Bajo el liderazgo de Bulma, Luotian llegó al almacén con ella. El almacén está lleno de desorden y las cosas desordenadas se amontonan. El aire está lleno de olor a polvo. Bulma rebuscó en el almacén y rápidamente encontró una bola de dragón de dos estrellas. ¿Es esto? Bulma saltó al lado de Luotian con la bola de dragón en la mano. Sí, eso es todo. Luotian asintió. ¿Qué es esto? Bulma inclinó la cabeza y miró con curiosidad la bola del dragón de dos estrellas. Estas se llaman Dragon Balls. Según la leyenda, hay siete en total. Siempre que reúnas siete Dragon Balls, puedes convocar al dragón y hacer realidad cualquier deseo a través del dragón, respondió con sinceridad. Solo di. Sal, dragón, el dragón aparecerá. ¿En serio? Es tan mágico. Bulma de repente se interesó y preguntó, ¿pero cómo encontrar las otras seis bolas de dragón? Luotian parecía tranquilo. Capítulo 36 Broly, te doy una tarea. Déjame ver esta bola de dragón. Bulma extendió su mano. Luotian le entregó la bola de dragón a Bulma. Bulma tomó la bola del dragón y la miró con atención, luego encontró un instrumento extraño en el almacén y estudió la bola del dragón. Tengo una idea. Hay una onda de luz especial en esta bola de dragón. Podemos encontrar las otras seis bolas de dragón a través del instrumento de búsqueda de ondas de luz. El joven rostro de Bulma estaba lleno de emoción. Oh. ¿Puedes hacerlo? Luotian estaba un poco aturdido. Por supuesto, soy un genio, servió Bulma, se puede hacer en un día. Esto no es difícil. Regresemos primero al laboratorio. Bulma es realmente un genio. De hecho, puede crear dragón o el radar a la edad de cinco años. Es realmente increíble. Luotian también quedó profundamente conmovido por la genial mente de Bulma. Cada uno tiene su propia posición en la vida. Al igual que personas como Bulma, nacieron para investigar y participar en investigaciones científicas. En la trama, San Wufan fue descarriado por su madre. Obviamente era un guerrero muy destacado, pero tenía que convertirse en científico. En términos de nivel tecnológico, San Wufan está muy por detrás de Bulma. Pero en términos de nivel de combate, naturalmente no hay comparación. Después de que Luotian y Bulma salieron del almacén, encontraron a Broly tirado en el suelo riendo con humo por todo el cuerpo. El robot Shiawai ya no parpalea. ¿Qué pasó? Bulma rápidamente corrió y revisó la batería de Shiawai, ¿ah? ¿Sólo queda el 2% de la batería? ¿Cómo es posible? El tiempo de espera de Shiawai es de al menos 10 años. ¿Cómo pudiste quedarte sin electricidad así? ¿Rápidamente? Mírate. Broly sonrió y dijo estas cuatro palabras. El poder restante de Shiawai brilló con una luz eléctrica. Sin embargo, antes de que el rayo alcanzara a Broly, perdió su efecto en el aire. ¿Tú, has estado dejando que este pequeño amor te sorprenda? Bulma estaba completamente sin palabras. Aunque este voltaje no matará a nadie, todavía duele. No, Raleigh no duele. Su cabeza. ¿No tienes hambre? ¿Por qué Shiawai te sorprendió cuando le pediste algo de comer? Preguntó Luotian de manera extraña. Decía, yo, y, Broly todavía no era bueno para expresarse. Será mejor que dejes de hablar, tengo una grabación aquí. Bulma dio un paso adelante y presionó un botón en el cuerpo de Shiawai. De repente, Shiawai inmediatamente reprodujo la conversación que acababa de tener con Broly. Al escuchar la conversación entre los dos, Luotian se secó el sudor en silencio e incluso consideró entrenar a Broly para que se convirtiera en el dios de la destrucción. Si hago que un tipo tonto se convierta en el dios de la destrucción, la gente se reirá de mí. Oye, Luotian. Bulma también inmediatamente llevó a Luotian a un lado y le preguntó en voz baja. ¿No es tu compañero un tonto? No tienes suficiente comida ni ropa para vivir, suspirió Luotian, así que pareces estúpido. ¿Por qué no comes carne? Luotian. Punto punto punto, Bulma es de hecho un genio en ciencia y tecnología. Solo tomó menos de un día hacer el Dragon Ball Radar bajo la simple guía de su padre. Luotian miró el Dragon Ball Radar fabricado por Bulma y descubrió que era casi igual que el Dragon Ball Radar dentro de 11 años. También era un instrumento redondo del tamaño de la palma de la mano con un botón en la parte superior del instrumento. Mientras presiones el botón del instrumento, la ubicación específica de la bola de dragón se mostrará en la pantalla circular. Mira, Luotian, el punto en el centro es la dirección de nuestra bola de dragón. Siempre que encontremos las posiciones de los otros 6 puntos, podemos recolectar 7 bolas de dragón que Bulma señaló en los 6 puntos. Pantalla con entusiasmo. Broly, ven aquí Luotian saludó a Broly, que estaba tirado en el césped y mirando fijamente las nubes blancas. Broly se levantó del suelo y corrió hacia adelante rápidamente. Luotian le dijo a Broly cómo usar el radar Dragon Ball. Broly se rascó la cabeza y asintió entendiendo. Ahora te doy una misión gloriosa. Toma este Dragon Ball Radar para encontrar la primera Dragon Ball, ordenó Luotian, recuerda, no rompas este radar, y mucho menos mates a nadie. Ponte esto. Luotian puso una cámara de vigilancia en la cabeza de Broly. Las cámaras de vigilancia capturan a Broly mientras sale a buscar las Dragon Balls. Broly miró con curiosidad la cámara de vigilancia y sonrió tontamente. B, Luotian le entregó el radar a Broly y señaló una bola de dragón que estaba muy lejos. Broly se rascó la cabeza nuevamente y luego despegó en el aire, voló hacia el cielo azul y se alejó rápidamente hacia la distancia. La razón por la que Luotian le pidió a Broly que buscara las Dragon Balls fue porque esperaba que este niño no fuera tan estúpido. Si ni siquiera puedo encontrar las Dragon Balls, entonces bien podría enviarlo de regreso al planeta Wampa y recuperar a Vegeta. No quiero entrenar a un tonto para que se convierta en un dios de la destrucción. Luotian, ¿podrá hacerlo? No podrá encontrar un hogar. Bulma no pensaba mucho en Broly, siempre sintiendo que estaba lleno de estupidez. Veamos y luego hablemos, murmuró Luotian. Incluso si Broly no pudiera encontrar su hogar, Luotian aún podría encontrarlo sintiendo su respiración, por lo que no sería gran cosa. Luotian, ¿qué deseo quieres cumplir? Bulma de repente miró a Luotian con ojos brillantes y preguntó. Dale a Broly la capacidad de sobrevivir en el universo, para que pueda experimentarlo conmigo en el universo, dijo Luotian con sinceridad. Ah. ¿Qué clase de deseo es este? Bulma sacudió la cabeza, su cola de caballo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Veamos si puede encontrar Dragon Ball primero, agregó Luotian. Luotian creía que Broly no era estúpido, simplemente no tenía muchos conocimientos. Mientras viajes más por el mundo, deberías poder adaptarte a este mundo rápidamente. Alto en el cielo. Broly se movió rápidamente con el Dragon Ball radar, volando en dirección a la primera Dragon Ball señalada por Luotian. Mientras volaba, Broly miraba el Dragon Ball radar que tenía en la mano de vez en cuando. Después de 20 minutos. Broly miró hacia abajo y vio aparecer un punto de luz en el centro del radar Dragon Ball. Broly se rascó la cabeza y miró hacia abajo, sus ojos captaron la isla en miniatura que había debajo. La isla es pequeña y exquisita, con contornos elegantes, y en ella se encuentra una casa en miniatura única. Broly miró la bola de dragón que Luotian le señaló en el radar, luego miró la bola de dragón en el área central y finalmente volvió sus ojos hacia la isla de abajo. Después de una breve vacilación, Broly tomó una decisión. Descendió del cielo y aterrizó con precisión en la isla. Capítulo 37 ¿Por qué no practicas la ética marcial? Broly presionó el botón del radar Dragon Ball e inmediatamente miró la casa según las instrucciones del radar. Broly caminó hacia la casa. Creac, Broly dio un paso adelante y abrió la puerta. En la habitación, de repente sonó una hermosa música de tambores. Broly giró la cabeza y miró en la dirección del sonido, y vio a un anciano con un caparazón de tortuga, con la cara pegada al televisor para mirar un programa. Broly se acercó con curiosidad y vio a tres bellezas en bikini bailando en la televisión. Broly había visto televisión en la casa de Bulma, así que no había nada extraño en la televisión. Lo que Broly no entiende es, ¿qué tienen de bueno estas tres bellezas? Broly lo ignoró y buscó las Dragon Balls con el Dragon Ball Radar. De repente, Broly echó un vistazo y de repente descubrió que la bola de dragón colgaba del cuello del anciano. Broly sintió que la felicidad llegó demasiado repentinamente, así que dio un paso adelante y sacó la bola de dragón del cuello del anciano. El anciano recobró el sentido de inmediato y se giró para mirar a Broly con sorpresa. ¿Qué estás haciendo? El anciano miró a Broly y luego a la bola de dragón que tenía alrededor del cuello. Yo, mío. Broly sostuvo la bola de dragón y le dijo al anciano. ¿Quién eres? El anciano preguntó un poco extraño, ¿cómo llegaste aquí? Vuela, voló aquí. El anciano. Punto 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 técnica Goku. ¿Eres el aprendiz de Crane Immortal? El anciano frunció el ceño, miró a Broly y preguntó. ¿Quién? Broly no entendió. Erensen, bastardo, ¿enviaste a un niño para acosarme? ¿Por qué no envías algunas bellezas para acosarme? Kamesenren apretó los puños con enojo y dijo con los dientes apretados. Broly se rascó la cabeza, completamente confundido. Hubo un breve silencio. Mío. Broly señaló la bola de dragón. ¿Recogí esa bola en el mar este año, la quieres? Kame Immortal resopló, no te la daré. Mientras decía eso, Kame Immortal dio un paso adelante y agarró la bola del dragón. Yo, mío. Broly se enojó un poco y miró a Kamesento. Si no lo das, yo no lo daré. Turkle Senin le hizo una mueca a Broly. Vaya. Broly rápidamente dio un paso adelante y sostuvo la cabeza de Kamesento. Turkle Immortal. Punto punto punto. ¿Qué velocidad tan rápida? ¿Cuándo aceptó a Shianren un discípulo tan poderoso? ¡Bang! Broly presionó la cabeza de Kamesento, penetró la pared de la habitación, corrió hacia la isla y la estrelló contra el suelo. De repente, la cabeza de Kamesenren entró en estrecho contacto con la playa. Inmediatamente después, Broly presionó la cabeza de Kamesento y la frotó con fuerza en la playa. Tortuga Immortal aulló de dolor. Un minuto después. Broly arrebató la bola de dragón de la mano de Kamesenin y pisó el cuerpo de Kamesenin. Mío. Broly agarró la bola de dragón y le dijo a Kamesenin. Turkle Immortal quiere llorar pero no tiene lágrimas. ¿Crees que mi gran maestro de artes marciales fue realmente golpeado por un niño hoy? ¡Qué embarazoso! ¿De dónde viene este niño? Mío. Dijo Broly obstinadamente. Tortuga Immortal no dijo nada. Dijiste que sí, añadió Broly. Turkle Immortal. Punto punto punto. Turkle Immortal sintió que todo su cuerpo no estaba bien en ese momento. Vaya, veo que no eres viejo y simplemente no quiero conocerte. Si me haces enojar, seré grosero contigo. Turkle Immortal estaba furioso. ¡Bang! Broly agarró el caparazón de Tortuga de Kamesento y lo golpeó de un lado a otro, de izquierda de derecha. Pasó otro minuto. Mío. Dijiste que sí. Broly tomó la bola de dragón en su mano y le dijo obstinadamente a Kamesenin. Sí, tuyo, llévatelo. Kamesenin rompió a llorar, ¿por qué no tienes ética marcial? Broly tomó la bola de dragón en sus brazos con satisfacción y la mantuvo maravillosamente en pie. Entonces, Broly voló lentamente hacia el cielo. Oye, ¿eres realmente el discípulo de ese tipo de cráneo inmortal? Preguntó Turkle Immortal en voz alta. No, no lo sé, respondió Broly, presionando el botón del Dragon Ball radar, y su cuerpo brilló con luz. Ups. Broly se convirtió en una llama brillante, dejando un rayo de luz en el cielo y desapareció rápidamente. Los ojos de Turkle Immortal se abrieron con sorpresa en su rostro. Inmediatamente después, Turkle Immortal soportó el dolor, se levantó del suelo y se quitó el caparazón de tortuga. Sin embargo, cuando Turkle Immortal vio el borde del caparazón de la tortuga, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Vi que los bordes del caparazón de la tortuga ya estaban algo sueltos. Turkle Immortal lo empujó suavemente con su dedo y el borde del caparazón de la tortuga se rompió en el acto. Turkle Immortal se sorprendió y empezó a sudar frío. Este niño no actuó cruelmente en este momento, si hubiera actuado cruelmente, Turkle Immortal se estremeció y su rostro se puso pálido al instante. ¿Quién es él? Parece que no es discípulo de Crane Immortal. Mientras no sea discípulo de Crane Immortal, está bien. Aunque Turkle Immortal todavía estaba asustado, también dio un suspiro de alivio. Cuarenta minutos después. Broly regresó a la sede del Universal Capsule Group con las dos bolas de dragón, apareció junto a Luo Tian y sacó las dos bolas de dragón de sus brazos. Buscando, lo encontré. Broly sonrió. ¿Oh? ¿Por qué dos? Luo Tian estaba un poco sorprendido. Es una coincidencia, respondió Broly, arrebatárselo al viejo, olvídalo, solo miraré la vigilancia. Luo Tian quitó la cámara de vigilancia alrededor del cuello de Broly y encontró una computadora para enchufarla. Adentro. Tomó un tiempo. Broly lo siguió, estirando el cuello para mirar con curiosidad. De repente, la aparición de Turkle Immortal apareció en la pantalla de la computadora. Eso es, ese es él. Si no lo das, lo golpearé. Explicó Broly. Inmediatamente después, Luo Tian vio a Broly arrastrando a Kame Sento para golpearlo y luego arrebatando con arrogancia la bola de dragón de la mano del oponente. Luo Tian. Punto 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 Luo Tian miró con atención y descubrió que este chico no era cruel. Con el poder de combate de Broly, con un poco de crueldad, fácilmente podría vencer a Kame Sento hasta convertirlo en pulpa. Pero a juzgar por la situación, las heridas de Kame Sento no eran muy graves. Parecían ser solo heridas en la piel. No está mal, no está mal. Luo Tian asintió con satisfacción, dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Broly, elogiando su actuación. No mires a este niño luciendo estúpido. Pero en realidad no es nada estúpido. Luo Tian le pidió a Broly que buscara solo una bola de dragón, pero este tipo trajo otra bola de dragón en el camino. Entonces déjame darte otra tarea, dijo Luo Tian con una sonrisa. Misión. Me gusta. Puedo golpear a la gente. Respondió Broly. Luo Tian. Punto 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 no pienses siempre en golpear a la gente, Luo Tian se secó el sudor. Golpear a la gente. Es divertido. Dijo Broly. Luo Tian se quedó sin palabras. Este tipo tiene el estilo de un dios de la destrucción. Actualicé tres capítulos hoy, ¿pueden darme una recompensa o un pase mensual? Capítulo 38 Reúnete con los números 17 y 18 en el futuro nuevamente. ¿Has visto la ubicación de esta bola de dragón? Luo Tian señaló una bola de dragón en otra dirección y gradualmente acercó el mapa para dar la ubicación exacta. Broly se rascó la cabeza y volvió a sentir. Usa tu cerebro para recordar la ubicación de esta bola de dragón. ¿Puedes encontrar esta bola de dragón sin el radar de bola de dragón esta vez? Preguntó Luo Tian. Broly tomó el radar de Dragon Ball y lo miró con atención, usando su mente para memorizar el mapa y la ubicación en el interior. Unos diez segundos más o menos. Lo olvidé, respondió Broly. Adelante, regresa temprano para que puedas almorzar. Luo Tian sonrió y se colgó la cámara alrededor del cuello. Luo Tian principalmente quería ver qué le pasó. Si no hay ningún problema, ayuda a Broly a darse cuenta de la capacidad de sobrevivir en el espacio. Abriendo la puerta para desarrollar aún más tu propio dios de la destrucción. Come. Los ojos de Broly se iluminaron, e inmediatamente saltó en el aire y voló hacia la distante bola de dragón. Tan pronto como Broly se fue, Bulma salió de la habitación y vio las tres Dragon Balls colocadas sobre la mesa. Broly encontró dos de las bolas de dragón, y la otra era la bola de dragón de dos estrellas en el almacén de Bulma. Luo Tian, Broly regresó hace un momento. Preguntó Bulma con sorpresa. Atrás, Luo Tian asintió. ¿Encontraste dos bolas de dragón tan rápido? Bulma de repente mostró sus grandes ojos, dio un paso adelante y recogió las dos bolas de dragón, las miró con atención y comentó seriamente. Bueno, es verdad. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Luo Tian. Según lo acordado, te prestaré a Emil y mañana. Respondió Bulma. Luo Tian se secó el sudor sin hablar. Déjame decirlo primero, no puedes dejarla jugar con su cola. Advirtió Bulma con un puchero. Hablemos de nuevo, Luo Tian no se negó ni estuvo de acuerdo. ¿Qué crees que soy? Soy el dios más grande en el futuro. ¿De verdad me prestaste a tu pequeña mejor amiga para que jugara? Voy a buscar las dragón valles. Luo Tian tomó el dragón o el radar y despegó hacia el cielo, sin querer hablar más con Bulma. La niña ahora es realmente asombrosa. ¿Se lo pidió prestado su novio a una edad tan temprana? Me pregunto qué pensarás cuando seas grande. Oye, llévame contigo. Gritó Bulma desde abajo. Luo Tian la ignoró, aumentó su velocidad y pronto se perdió de vista. Luo Tian siguió la guía del Dragon Ball radar y rápidamente apareció directamente encima de Dragon Ball. Luo Tian bajó la cabeza y miró hacia abajo, sintiendo de repente como si hubiera estado en esta ciudad antes. ¿No es este el suburbio de Dong Du donde aterrizó la nave espacial cuando llegamos a la Tierra por primera vez? Resulta que el Dragon Ball está en este lugar. Luo Tian descubrió que el lugar donde se almacenaban las cuentas del dragón era una pequeña casa única con un patio de unos 10 metros cuadrados. En el patio, un niño pequeño jugaba con sacos de arena. El niño parecía tener unos 5 o 6 años. Tenía el pelo negro corto, un rostro hermoso y una mirada algo siniestra en sus ojos. Luo Tian lo vio ayer, su nombre era Lapis. Si no sucede nada más, en el futuro, el Dr. Jero transformará a Lapis en Android 17. Luo Tian volvió a mirar en dirección a la habitación y vio a la Cili sentada en la mesa junto a la ventana, mordiéndose el labio inferior y escribiendo con fuerza. Bueno, estoy haciéndome tarea. Pobre futuro número 18, está recién en primer grado de primaria y ya tiene tanta tarea. No solo tengo que hacer mi propia tarea, sino que también tengo que ayudar a mi hermano menor con la suya. ¿Es tan complicado el mundo de Dragon Ball? Los padres de los dos pequeños no están en casa, deben estar ocupados con otras cosas. Luo Tian supuso que los padres de la Cili y Lapis deberían ser miembros de la Legión de la Cinta Roja y sus posiciones deberían ser bastante altas, al menos como generales adjuntos. Después de todo, la familia de la Cili parece ser bastante rica. Además, de lo contrario, la Dr. Agro no podría encontrar al azar un par de hermanos para investigar. En cuanto a Dragon Ball, según Dragon Ball Radar, estaba en la casa de la Cili. Luo Tian cayó lentamente del cielo y apareció junto a Lapis. ¿Alien? ¿Eres tú? Lapis reconoció a Luo Tian de un vistazo. ¿Practicar boxeo aquí? Preguntó Luo Tian con una sonrisa. Por supuesto, quiero ser el hombre más fuerte. El rostro inmaduro de Lapis estaba lleno de arrogancia y confianza. ¿Has terminado tu tarea? Regañó Luo Tian. Lapis se sintió desconsolada en ese momento. Tú, te preocupas por mí. Lapis miró a Luo Tian con enojo. La tarea es un dolor respiratorio que vive en la mente de todos. Lo que aprenden en el primer grado de la escuela primaria es solo 1 más 1 igual 2, dijo Luo Tian con emoción. Cuando vas a la escuela intermedia y secundaria, sabrás que todavía hay preguntas más difíciles que te dan dolor de cabeza. Duele no responderlas, pero incluso leerlas. Lapis. Punto 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 tú, estás diciendo tonterías. Lapis se puso ansiosa. ¿Cómo va tu práctica de boxeo? Preguntó Luo Tian con una sonrisa. HMPH, soy realmente poderosa, dijo Lapis, dio un paso adelante y golpeó el saco de arena, y dijo con orgullo. ¿Cómo te va? Alguien. Golpeó muy fuerte, ¿verdad? No lo mires. Solo tengo 6 años. Años, pero ni siquiera los adultos pueden soportar el golpe que recibí. Luo Tian caminó hacia adelante con calma y golpeó el saco de arena con su dedo. Choque, el saco de arena se rompió en el acto y la arena se esparció por el suelo. Lapis quedó atónito y se quedó congelado en el acto, sus ojos se abrieron con una expresión de incredulidad en su rostro. Es realmente difícil para nosotros, los extraterrestres. No trajimos ningún saco de arena cuando éramos jóvenes. Todo lo que golpeamos fueron rocas duras. Luo Tian dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Lapis. Lapis quedó atónita y sin palabras. Mientras hablaba, Lathlie salió de la habitación. La Cilly, que solo tiene 6 años, tiene la cara fría como la del futuro N18. El cabello rubio de la cabeza de Rachel estaba recogido en una cola de caballo, y la trenza se balanceaba hacia adelante y hacia atrás cuando caminaba. ¿Extranjero? Lathlie rápidamente reconoció la identidad de Luo Tian. Mi nombre es Luo Tian, sonrió Luo Tian. Eres tan malo. ¿Lo sabes? Después de que te fuiste, mi madre y mi hermano nos golpearon severamente. Tu nave espacial, puedo optar por perdonarte. ¿Tienes esta pelota en casa? Dijo Luo Tian, levantando la mano suavemente y una luz como una bola de dragón se condensó en su mano. Los hermanos se miraron. Esa cosa parece estar en el joyero de mamá. Rachel parpadeó y murmuró suavemente. Yo también lo he visto. Lapis asintió. Dame esto y podré encontrar tiempo para llevarte con los extraterrestres, dijo Luo Tian con una sonrisa. La buscaré. Lapis inmediatamente corrió a la habitación, rebuscó en los gabinetes por un tiempo y finalmente encontró la bola de dragón, y estaba a punto de dar un paso adelante y entregársela a Luo Tian. Capítulo 39 El viejo Gohan. Espera un minuto, hermano, no podemos hacerle esto. Deja que nos lleve a la nave espacial primero. Raffili inmediatamente agarró a Lapis. Lapis, sin embargo, se acercó al oído de Lichie y le susurró algo. Aunque la voz era baja, Luo Tian la escuchó claramente. Esto es lo que dijo Lapis. Hermana, el alienígena acaba de romper el saco de arena con un solo clic, dijo que normalmente usan piedras como sacos de arena para practicar, será mejor que no lo provoquemos. Lachili rápidamente miró la arena en el suelo, pero no tenía miedo en absoluto. También bajó la voz y dijo. Tenemos un arma en casa. Por favor, ve a casa y consíguela. Si se atreve a intimidarnos, él le disparará. Está bien. Lapis rápidamente corrió de regreso a casa, sacó una pistola y se la mostró a Luo Tian, ¿sabes qué es esto? Luo Tian. Punto 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 hubo un breve silencio. No lo sé. Luo Tian negó con la cabeza. Esto es un arma. Sé que eres muy poderoso, pero no importa cuán poderoso seas, no eres tan poderoso como las balas. Lapis tenía un arma en la mano y su confianza se disparó. ¿Es esto muy poderoso? Luo Tian levantó suavemente los dedos. ¡Bang! La pistola en la mano de Lapis salió volando de repente y voló directamente a la mano de Luo Tian. ¿Tú, puedes hacer magia? Lapis estaba asustada. El rostro de Lazili cambió de color de miedo. Los dos hermanos miraron temblando el arma en la mano de Luo Tian. ¿Cómo se juega con esta cosa? Luo Tian apuntó con el arma a su sien, ¿es así como disparas? No, morirás así. ¡Bang! El arma se disparó. Luo Tian levantó ligeramente la mano y atrapó la bala con dos dedos. Inmediatamente después, Luo Tian entregó la bala que tenía en la mano a Lapis y Lazili y lo saludó con una sonrisa. Puedes jugar con ella, la bala todavía está caliente. Lazili quedó atónita. Los dos miraron a Luo Tian como si fueran monstruos. ¿Son los extraterrestres, todos tan poderosos? Lapis tartanudeó un poco cuando habló. Niños, por favor no jueguen con armas a la ligera, pueden lastimar fácilmente a las personas. Confisqué esta arma. Dijo Luo Tian, el poder angelical en su mano brilló y la luz brillante instantáneamente se volvió violeta. La llama rojo púrpura actuó inmediatamente sobre la pistola. ¡Bang! De repente, la pistola se convirtió en la nada y quedó completamente destruida. ¡Dame esa pelota! Luo Tian extendió su mano. Lapis agarró con fuerza la bola de dragón que tenía en la mano y miró a su hermana. Dale, Raciel tomó una rápida decisión y ordenó a Lapis. Aquí, Lapis inmediatamente le arrojó la bola de dragón a Luo Tian. Luo Tian atrapó la bola del dragón suavemente y voló lentamente hacia el cielo. Te llevaré a jugar cuando tenga tiempo, Luo Tian saludó al hermano y a la hermana y agregó antes de irse. Pero, Lapis, no olvides hacer tu tarea. Si no completas tu tarea correctamente o no la haces, no estás calificado para abordar mi nave espacial, dijo Luo Tian con una sonrisa. Entonces no iré. Resopló Lapis. Luo Tian se secó el sudor en silencio. El futuro número 17 realmente tiene personalidad. Ninguna nave espacial puede despertar tu interés por hacer los deberes. Estuvimos de acuerdo, llévame a la nave espacial para jugar. Lapis se llevó las manos a la boca y gritó en voz alta. Luo Tian no dijo más y rápidamente abandonó la escena. Inmediatamente después, Luo Tian miró el dragón o el radar en su mano y se dirigió rápidamente hacia una zona montañosa. Son solo unos 10 minutos. Luo Tian apareció en el cielo sobre la montaña Baofi. En cierta cima de la montaña Baofi, un anciano que vestía un uniforme de artes marciales, un sombrero verde y una barba gris practicaba artes marciales con los puños y los pies frente a su casa. Vale la pena mencionar que hay una bola de dragón de 4 estrellas incrustada en la parte superior de este sombrero verde. Luo Tian fue condescendiente e identificó fácilmente la identidad de la otra parte. Este anciano es el padre adoptivo de Goku, Gohan. Si nada más sale mal, aceptará a Kakaroto, quien huyó a la tierra desde el planeta Vegeta, y lo llamará Goku. A partir de entonces, también comenzará la legendaria historia de la vida de Goku. Una noche después de que Goku fuera acogido por el viejo Gohan, porque secretamente miraba la luna llena mientras orinaba, se convirtió en un simio gigante y pisoteó al viejo Gohan hasta la muerte. Más tarde, Goku tuvo un hijo. Para conmemorar a su abuelo Gohan, le puso el nombre de su abuelo. Luo Tian siempre se ha sentido un poco sin palabras sobre el circuito cerebral de Goku. Conmemoras el nombre de tu abuelo y le das a tu hijo el nombre de su abuelo. Eres muy talentoso. Luo Tian miró hacia abajo y no encontró el paradero de Goku, lo cual fue un poco sorprendente. Es lógico que Goku haya llegado a la tierra hace mucho tiempo. Después de todo, Luo Tian y Vegeta se quedaron en Named por un tiempo y luego fueron a buscar a Nappa y Raditz, lo que retrasó mucho tiempo. Aunque la nave espacial de Goku es relativamente lenta, debería tardar varios días en llegar a la tierra. Luo Tian liberó lentamente sus sentidos y miró a su alrededor en busca del paradero de Goku. Después de 10 segundos, Luo Tian realmente sintió el aura de Goku. Aunque el poder de combate de Goku es solo 2, Luo Tian cultiva el poder de los ángeles y aún puede sentir fácilmente su presencia. La distancia en línea recta entre Goku y el viejo Gohan es actualmente de unos 3 kilómetros, y están en otra montaña. No es de extrañar que el viejo Gohan no lo haya notado. Hoy, Goku, no, para ser precisos, su nombre debería ser Kakaroto, está comiendo bestias salvajes en el bosque. Él también muestra vívidamente el salvajismo de los Saiyajin. Además, Goku lloró mientras comía. Después de tomar un bocado de carne cruda, rompió a llorar. El motivo de su llanto fue porque sus padres ya no lo querían y lo enviaron a este extraño planeta. Se puede decir que el actual Goku aún conserva algunos recuerdos del planeta Vegeta. Luo Tian cayó lentamente del cielo y apareció junto al viejo Gohan. Al ver a Luo Tian caer del cielo, el viejo Gohan que estaba practicando quedó atónito y mostró una expresión de asombro en su rostro. ¿Tú, volaste hasta aquí? El viejo Gohan se frotó los ojos y miró a Luo Tian con sorpresa. Sí, asintió Luo Tian. No parece ser muy mayor, el viejo Gohan miró a Luo Tian y dijo pensativamente. Cinco años, Luo Tian extendió cinco dedos y dijo con una sonrisa. Escuché que eres muy poderoso, así que vine a verte hoy para discutir y aprender unos de otros. Los héroes han nacido desde la antigüedad. Entonces déjame tener una conversación sencilla contigo. Dijo el viejo Gohan, su expresión se volvió seria y no lo tomó a la ligera solo porque Luo Tian era un niño. Atácame con todas tus fuerzas Luo Tian saludó al viejo Gohan. Capítulo 40 El primer encuentro con Kakaroto. Entonces no seré cortés. El viejo Gohan no dijo más, rápidamente se apresuró y golpeó a Luo Tian. Bang. Luo Tian estiró un dedo y atrapó directamente el puño que el viejo Gohan estaba atacando con su dedo. El puño del viejo Gohan descansaba sobre el dedo de Luo Tian. En ese momento, sintió como si lo hubieran golpeado hasta la nada, y el poder de su puño pareció desaparecer instantáneamente. El viejo Gohan estaba atónito, con una expresión de asombro en su rostro y su barba gris temblaba de arriba a abajo. Concesión, concesión, dijo Luo Tian. Viejo Gohan. Punto 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 es apropiado que digas esto. Un breve momento de lentitud. El viejo Gohan inmediatamente saltó hacia atrás y se alejó un poco de Luo Tian, con una expresión ligeramente conmovida en su rostro. ¿Eres tan poderoso con solo cinco años? ¿Quién es tu maestro? Ligeramente sorprendido, no. Con calma sacó un libro y se lo arrojó al viejo Gohan. El viejo Gohan atrapó el libro volador, miró las grandes palabras escritas en la portada y no pudo evitar murmurar. Una guía para la práctica de la autoconciencia mi maestro es este libro, ¿qué dice? Hay una casa dorada en el libro y hay una chica con grandes olas en el libro, respondió Luo Tian. Viejo Gohan. Punto 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 ejem, el viejo Gohan tosió para ocultar su vergüenza. ¿Es eso lo que dice esa frase? ¿Eres el nuevo discípulo de mi maestro? Preguntó el viejo Gohan casualmente. Después de todo, la persona que puede decirle esas cosas podría ser el nuevo discípulo aceptado por el maestro Wu Tian. Solo el profesor Wu Tian puede tener ese pasatiempo. Luo Tian. Punto 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 soy muy similar a ese viejo pervertido de Yixian Ren. ¿Una guía para el cultivo de la intención extrema? El viejo Gohan no dijo más, abrió la tapa y echó un breve vistazo al interior. De repente se puso a pensar profundamente y dijo con cierta emoción. ¿Qué habilidad tan profunda en las artes marciales, el cuerpo funciona por sí solo. Evitar peligros desconocidos no requiere el uso del juicio cerebral, ¿quieres aprender? Dijo Luo Tian con una sonrisa. Después de terminar de hablar, Luo Tian curvó suavemente los dedos. ¡Guau! En solo un momento, el libro en la mano del viejo Gohan se fue volando y regresó a la mano de Luo Tian. Buscando objetos del aire, el viejo Gohan se sorprendió de nuevo. ¿Cómo es? Luo Tian sonrió y preguntó, ¿quieres aprender? ¡Quiero aprender! Acabo de darte un placer para la vista, dijo Luo Tian con una sonrisa. Viejo Gohan. Punto 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 si realmente quieres aprender, pondré este libro en esta montaña y podrás ir a buscarlo tú mismo, dijo Luo Tian, tirando el libro que tenía en la mano. ¡Uf! El libro trazó un arco en el aire, cayó a la lejana zona montañosa y rápidamente desapareció sin dejar rastro. Si estás destinado, tomarás este libro. Después de que Luo Tian terminó de hablar, voló lentamente hacia el cielo. Viejo Gohan. Punto 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 adiós. Luo Tian desapareció rápidamente sin dejar rastro. Al mirar la dirección en la que desapareció Luo Tian, el viejo Gohan también pensó profundamente. Inmediatamente después, el viejo Gohan siempre sentía como si le faltara algo. Parece que mi cabeza se ha vuelto más ligera. El viejo Gohan extendió la mano y tocó el sombrero, y de repente descubrió que faltaba la bola brillante del sombrero. El viejo Gohan estaba realmente sin palabras. ¿Cuándo me quitó esa pelota? No tenía idea, este pequeño es realmente asombroso. Si quisiera mi vida, ahora me habría matado a golpes. El viejo Gohan estaba tan asustado que empezó a sudar frío. Pero entonces, el viejo Gohan de repente pensó en algo. Sí, ese libro. Ese libro parece interesante. Lo buscaré. Si puedo encontrarlo y practicar mucho, tal vez mi reino de artes marciales se eleve a otro nivel. El viejo Gohan tomó una canasta de bambú y rápidamente saltó en la dirección donde cayó el libro. La guía para el cultivo de intenciones extremas que Luotian descartó era real, pero simplemente fue copiada. Fue Luotian quien usó el poder de los ángeles para volver a copiar el libro de Weiss. Luotian planea dejar este libro copiado en la tierra, esperando que alguien destinado a descubrirlo. Además, Luotian creía que, aparte de él mismo, la única persona que realmente podía cultivar la máxima libertad de expresión era Goku. Pero según la trama, si Goku quiere practicar Ciei, al menos debe tener más de 40 años. Mantener este libro aquí puede permitirle a Goku ingresar rápidamente a las filas de la libertad. El viejo Gohan siguió saltando en las montañas y pronto apareció en la cima de otra montaña. El viejo Gohan estiró el cuello, buscando algún rastro del libro. Al momento siguiente, el viejo Gohan de repente olfateó y olió el olor a sangre. El olor a sangre es tan fuerte, ¿qué pasó aquí? El viejo Gohan se dio la vuelta y vio que la jungla no muy lejos estaba manchada de sangre, un desastre, y había señales de una pelea. Lo que más dejó sin palabras al viejo Gohan fue que había muchos rastros de papel roto en el suelo. Incluso en una piedra, hay dos palabras en la portada del libro. Libertad. El viejo Gohan estaba a punto de llorar pero ya no le quedaban lágrimas. Este libro fue destrozado por las fieras. ¡Qué lástima! Justo cuando el viejo Gohan suspiró, de repente una figura salió rápidamente y corrió hacia el viejo Gohan. ¡Bang! El viejo Gohan levantó ligeramente la mano y resistió fácilmente el ataque del oponente. Miró más de cerca y vio el rostro del oponente con claridad. Lo que apareció frente al viejo Gohan fue un niño, un niño que parecía más joven que la persona de ahora. Se estimó visualmente que el niño tenía sólo tres años y la ropa que vestía era muy similar a la que usaba la persona hace un momento. El viejo Gohan se sobresaltó, teniendo que este niño fuera casi tan poderoso como la persona de ahora, y eso sería malo. El viejo Gohan saltó hacia atrás y se alejó de Kakaroto. Kakaroto, sin embargo, corrió hacia adelante de nuevo y lanzó un feroz ataque contra el viejo Gohan. Aunque el poder de combate de Kakaroto era sólo dos cuando fue enviado, después de llegar a la tierra, su poder de combate aumentó ligeramente ya que se encontraba en un entorno peligroso. Por supuesto, comparado con el viejo Gohan, estaba a un millón de kilómetros de distancia. Después de varias rondas de competencia, el viejo Gohan también descubrió la fuerza del oponente. Pequeño, no eres rival para mí. El viejo Gohan se rió y aboceteó a Kakaroto. Kakaroto enseñó los dientes de dolor y se giró para mirar al viejo Gohan. Pequeño, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu relación con esa persona ahora? El viejo Gohan miró a Kakaroto con una cara amable y preguntó. Kakaroto no dijo nada. Te ves muy enojado, es porque acabo de golpearte. Dijo el viejo Gohan con una sonrisa, bueno, si no me defiendo, puedes devolverme el golpe. Capítulo 41 Invocando al dragón de la tierra. Kakaroto pareció entender, y sus ojos se iluminaron en ese momento, y rápidamente corrió y rascó la cara del viejo Gohan. En solo un instante, el rostro del viejo Gohan se convirtió en un gran rostro pintado. Viejo Gohan. Punto 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 Kakaroto se rió alegremente después de ver su obra maestra. ¿Estás calmado ahora? Dijo el viejo Gohan con una sonrisa. Kakaroto asintió. ¿Alguna vez has visto un libro? Preguntó el viejo Gohan, y dio un paso adelante para recoger la cubierta rota del libro. Esto es. Kakaroto se señaló la boca y se palmeó el vientre, luego sonrió. Mostrando sus dientes blancos. ¿Has comido? El viejo Gohan se secó el sudor. Kakaroto asintió vigorosamente. ¿Está delicioso? El viejo Gohan estaba a punto de llorar sin lágrimas. Kakaroto inmediatamente sacudió la cabeza como un cascabel. Después de que Kakaroto sacudiera la cabeza, volvió a acariciar su vientre. Gudu, el estómago de Kakaroto gruñó de hambre. ¿Tienes hambre? Entendió el viejo Gohan. Kakaroto asintió. Entonces vuelve conmigo y te traeré algo de comer, sugirió el viejo Gohan, dejando la canasta de bambú detrás de él y le dijo a Kakaroto. Ven aquí y te traeré algo de comida. Llévalo de regreso. Kakaroto saltó ligeramente y cayó directamente en la canasta de bambú. Por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntó el viejo Gohan. Kaká, Kakaroto solo puede decir una o dos palabras ahora. ¿Kaká? ¿Cómo se llama? El viejo Gohan negó con la cabeza, olvídalo, te llevaremos a comer primero. Pero después de regresar a casa, el viejo Gohan preparó una comida suntuosa para Kakaroto. Kakaroto estaba muy feliz de comer. Eres muy bueno comiendo, te has comido toda la comida de nuestra familia durante un mes, el viejo Gohan se secó el sudor, pero claro, aunque no sé de dónde vienes, eres tan joven como tus compañeros también tienen habilidades especiales. Si no hubiera sido relativamente fuerte, habrían sufrido hace mucho tiempo. Y la forma en que comes parece que no tienes educación. Quédate aquí, puedo hacerlo. Te enseñaré mucho. Jeje, Kakaroto sonrió, recogió un hueso sobrante y golpeó al viejo Gohan en la cabeza. Viejo Gohan. Punto 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 ¿Por qué el personaje de este chico es tan raro? Duele mucho. El viejo Gohan se frotó la cabeza. Kakaroto corrió hacia adelante de nuevo y rascó la cara del viejo Gohan. La cara del viejo Gohan volvió a convertirse en una gran cara pintada. Sé amable, el rasguño que hiciste antes aún no ha sanado, dijo el viejo Gohan con una sonrisa. Después de que Kakaroto terminó de hacerle cosquillas al viejo Gohan, saltó un par de veces, rápidamente corrió hacia la jungla y rápidamente desapareció sin dejar rastro. En ese momento, ya estaba oscuro en el lado de la montaña Baozzi y la jungla estaba extremadamente oscura. De vez en cuando, se podían escuchar uno o dos aullidos de lobo. El viejo Gohan miró en la dirección donde Kakaroto desapareció y de repente sintió que no parecía haber ningún movimiento por su parte. ¿Qué le pasa a este niño? El viejo Gohan estaba atónito, no pudo evitar sentirse preocupado y rápidamente lo persiguió. Cuando miró más de cerca, el viejo Gohan se quedó sin palabras. Vi a Kakaroto tirado en la jungla, durmiendo profundamente, babeando por todo el suelo. En una posición a unos tres metros de Kakaroto, un lobo de cola grande abrió su bota ensangrentada y miró ansiosamente a Kakaroto. Justo cuando el lobo de cola grande estaba a punto de atacar, fue trágico que el viejo Gohan apareciera cerca. El viejo Gohan miró al lobo de cola grande. El lobo de cola grande parecía conocer al viejo Gohan, por lo que gruñó asustado y retrocedió varios pasos. —¡Ja ja ja, eres tú! ¿Tus heridas están curadas? El viejo Gohan sonrió y saludó al lobo de cola grande. El lobo de cola grande parecía haber pensado en la última vez que este anciano abusó de él. Se apretó la cola con miedo e inmediatamente huyó de aquí. —Niño, ¿por qué te quedaste dormido en este lugar? —Casi te comen. El viejo Gohan suspiró y dio un paso adelante para recoger a Kakaroto. Kakaroto se estiró, cayó en los brazos del viejo Gohan y durmió más profundamente. —¡Vete a casa y duerme bien! El viejo Gohan sonrió y llevó a Kakaroto a casa. Este fue el sueño más profundo que tuvo Kakaroto desde que llegó a la Tierra. Cuando Luetian regresó, encontró otra bola de dragón. De esta manera, Luetian tiene un total de seis bolas de dragón en su mano. ¿Conseguiste seis Dragon Balls tan rápido? Bulma miró las seis Dragon Balls en la mesa con emoción, cuando Broly regrese, ¿podremos conseguir siete Dragon Balls? Pasó aproximadamente una hora antes de que Broly llegara rápidamente desde la distancia, aterrizara en el patio y le entregara una bola de dragón a Luetian. No está mal, elogió a Luetian. Jeje. Broly se rascó la cabeza y sonrió inocentemente. Ahora que se han recogido las siete bolas de dragón, el deseo se puede realizar, sonrió Luetian. Broly asintió estúpidamente, con una expresión de anticipación en su rostro. Bulma también miró fijamente las siete bolas de dragón colocadas sobre la mesa, murmurando con curiosidad. Realmente quiero ver cómo se ve el dragón. Luetian colocó las siete bolas de dragón en el suelo y las miró. Sal, Shenlong. De repente, una luz dorada brilló sobre las siete cuentas de dragón. La luz dorada se hizo cada vez más grande, formando un pilar de luz dorada en un instante. Ups. El pilar de luz dorada se elevó hacia el cielo, brillando como un relámpago dorado en el cielo, tiñendo todo el cielo de dorado. Los ojos de Broly se abrieron con sorpresa en su rostro. Bulma también miró fascinada con sus lindos ojos grandes, observando un fenómeno tan asombroso. ¡Bang! Al momento siguiente, el cielo de repente se volvió negro. El negro cielo nocturno hace que el oro cercano parezca aún más brillante. Al mismo tiempo, el pilar de luz dorada se convirtió en un enorme dragón verde en un instante. El dragón verde serpenteaba en el cielo nocturno, llevando majestad divina. ¿Este, es este el dragón? Vaya, es tan grande, exclamó Bulma. Broly se rascó la cabeza, mostrando una mirada de sorpresa. Al mismo tiempo, estaba incluso un poco ansioso por acercarse y golpear a Shenlong. Luotian agarró a Broly. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quien recoja las Dragon Balls, dígame su deseo y haré todo lo posible para cumplir cualquier deseo para usted, sonó la voz de Shenlong y miró a Broly con cierta vigilancia. ¿Por qué siento que este tipo quiere vencerme? Además, su energía supera con creces la mía. Digno de ser el legendario Super Saiyan. Tiene tanta energía a una edad tan joven. Shenlong, mi deseo es muy simple. Debería ser posible darle a Broly la capacidad de sobrevivir en el espacio, ¿verdad? Luotian pidió un deseo, creo que no será un gran problema. Después de todo, el Shenlong de Namek puede hacerlo. Sí, deberías hacerlo mejor que él. Shenlong. Punto punto punto. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 42 Broly. ¿Qué dragón, no te golpearé? ¿Has estado en Namek? Shenlong miró a Luotian con sorpresa. Sí, Luotian asintió y dijo la verdad, también me di cuenta de la capacidad de sobrevivir en el universo a través del dragón de Namek. Hasta donde yo sé, el dragón de Namek puede conceder tres deseos. ¿Por qué no? ¿Desea que el señor Broly tenga la capacidad de sobrevivir en el universo? Preguntó Shenlong con curiosidad. ¿Estás aquí para pedir un deseo o hacer preguntas? Luotian puso los ojos en blanco. Shenlong. Punto punto punto. ¿Fuiste tú quien charló primero, ahora me culpas? Está bien, te ayudaré a realizar este deseo de inmediato. Shenlong asintió, la llamada capacidad de sobrevivir en el universo incluye, entre otras, sobrevivir en entornos hostiles como el vacío del universo y el reino de la nada. Dijo mientras miraba, un poder divino invisible brilló en los ojos de Shenlong rápidamente cubrió el cuerpo de Broly. Broly miró su cuerpo y luego se rascó la cabeza. Bien, buen dragón. No te golpearé. Broly levantó el pulgar hacia el dragón. Shenlong. Punto punto punto. Si no concedo tu deseo, ¿vendrás y me golpearás? Grandes gotas de sudor rodaron por el rostro de Shenlong. Tu deseo se ha hecho realidad. Adiós, dijo Shenlong, su enorme cuerpo se disipó repentinamente y las siete bolas de dragón volaron rápidamente desde el suelo hasta lo alto del cielo. Luotian agitó su manita con calma. De repente, el poder angelical en la mano de Luotian brilló y rápidamente cubrió las siete bolas de dragón que estaban a punto de volar. Las siete bolas de dragón que estaban a punto de volar en todas direcciones se vieron obligadas a cambiar de dirección después de sentir el poder angelical de Luotian. Crack. Además de las otras seis bolas de dragón esparcidas por el mundo, una de las bolas de dragón dibujó una parábola en el aire y de repente aterrizó fuera del almacén de Bulma. La bola de dragón convertida en piedra rodó por el suelo varias veces y apareció en una posición discreta. ¿Eh? Luotian, la bola del dragón parece haberse ido volando. Bulma miró sorprendida a la bola del dragón que desaparecía. Sí, después de que la bola del dragón pida un deseo, se convertirá en piedras y se esparcirá por todo el mundo. Un año después, la bola del dragón resucitará, explicó Luotian. ¿Entonces tienes que esperar un año para pedir un deseo? Preguntó Bulma con sus grandes y lindos ojos brillando. Sí, eso es lo que quiero decir, asintió Luotian. La isla de Kamesenin. Turkle Inmortal estaba haciendo ejercicios de estiramiento en la playa, estirando los brazos un rato, doblando la cintura un rato y agitando la muleta un rato. Tres golpes a la izquierda, tres golpes a la derecha, torciendo el cuello, torciendo el trasero, la vida del club nocturno está en pleno apogeo. Kamesenin tarareaba una canción descarada mientras hacía ejercicio. Uf. En este momento, Turkle Inmortal de repente sintió que algo corría hacia él. ¿Qué? Turkle Inmortal quedó atónito por un momento, y sin dudarlo, inmediatamente levantó la muleta que tenía en la mano. ¡Bang! La bola de dragón golpeó la muleta de Kamesenin. El bastón de Kamesenin se rompió en el acto. Hubo otro sonido ahogado, y la piedra desprendida de la bola de dragón de repente golpeó a Kamesenin en la cabeza. Kame Inmortal se reclinó y cayó al suelo con los brazos extendidos. La bola de dragón volvió a rebotar en la cabeza de Kamesenin y entró en su habitación. Turkle Inmortal. Punto 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 Turkle Inmortal se frotó la cabeza que le dolía por el golpe y siguió enseñando los dientes. ¿Por qué caen piedras del cielo? Turkle Inmortal se rascó la cabeza de manera extraña e inmediatamente corrió a casa para echar un vistazo y encontró el huevo de piedra redondo que apareció en casa. Turkle Inmortal está un poco confundido. ¿Qué es esto? ¿Qué piedra tan redonda? Turkle Inmortal estaba desconcertado, porque esta piedra vino a mi casa y voló desde el cielo. Al momento siguiente, Turkle Inmortal miró la piedra y dijo. La ira apareció en su rostro. Y pisoteó la piedra. Te aplastaré. Te aplastaré. Un minuto después. Turkle Inmortal cogeó y arrojó la piedra a la playa. Los suburbios de Gongu. Lapis volvió a atar el saco de arena y estuvo a punto de darle un puñetazo. Uf. Una piedra redonda cayó rápidamente desde el aire y golpeó fuertemente el saco de arena. Bang. Con un fuerte ruido, el saco de arena se hizo añicos en el acto y la arena se esparció por el suelo. Lapis estaba tan asustado que lloró fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lazlie salió corriendo de la habitación. Una piedra cayó del cielo. Lapis señaló la piedra redonda en el patio. ¿Una piedra cayó del cielo? Lazlie dio un paso adelante para recoger la piedra y miró al cielo confundida. Sí, esa es la piedra. Lapis asintió con algo de miedo. ¿Es culpa del extraterrestre otra vez? Lazlie hizo un puchero y resopló. Maldito alienígena, solo sabes cómo asustarme. Cuando sea mayor, te haré lucir bien. Lapis apretó los puños con fuerza, su joven rostro lleno de ira. Montaña Baocci. La casa del viejo Gohan. El viejo Gohan estaba durmiendo con Kakaroto en sus brazos. Bang. La piedra redonda cayó del aire y golpeó la puerta de la casa del viejo Gohan, con un sonido ahogado. El viejo Gohan se levantó en estado de shock y miró hacia afuera con extrañeza. ¿Qué? Kakaroto, que dormía profundamente, se despertó repentinamente. Abrió los ojos con confusión. Después de ver claramente al viejo Gohan frente a él, se rascó la cara. Tranquilo, gentil, solo han pasado unas pocas horas, y me has hecho cosquillas tres veces, el viejo Gohan no podía reír ni llorar. Jejeje. Kakaroto sonrió sin corazón, y sonrió feliz. Sonriendo, Kakaroto se sumergió en la cama y se quedó dormido. Este niño, tiene muy mal carácter, el viejo Gohan no estaba enojado en absoluto, con una mirada de cariño en su rostro, pobre niño, tus padres lo abandonaron a una edad tan temprana, porque tienes un bebé en tu espalda. ¿Una cola? Eso es realmente extraño. ¿Es popular tener colas largas hoy en día? Ese niño poderoso también tiene una cola detrás de él. El viejo Gohan se levantó y salió, y vio. El redondo en el suelo. ¿De dónde vino esta piedra? El viejo Gohan miró extrañamente la piedra incrustada en el suelo, luego miró hacia el cielo y susurró. ¿Cayó del cielo? Entonces, el viejo Gohan Zambian sacudió la cabeza confundido. Regresó a la habitación y siguió durmiendo. Kakaroto se quedó dormido, su cuerpo moviéndose, su cabeza apoyada en el regazo del viejo Gohan y seguía rechinando los dientes. El viejo Gohan de repente tuvo un mal presentimiento. No trates mis muslos como si fueran pollo. El viejo Gohan inmediatamente se puso pantalones gruesos. Capítulo 43 Patrulla Galáctica Gak. Pasaron algunas horas más. Ah, exclamó el viejo Gohan, se levantó y se frotó los muslos. Afortunadamente, está bien, ya estaba en guardia. Este niño es realmente cruel, al mirar a Kakaroto que estaba durmiendo y todavía rechinaba los dientes, el viejo Gohan no estaba enojado, pero había una pizca de cariño en sus ojos. Shidu, sede de Universal Capsule Group. A las 4 de la tarde, el Dr. Breves respondió una llamada telefónica y corrió al lado de Luotian. Cuando Bulma vio a su padre acercándose a Luotian, corrió hacia él desde la distancia con un sonido de clic, clic, clic. Luotian, mi hija me llamó y me dijo que se había encontrado con un extraterrestre, la nave espacial del extraterrestre tenía un mal funcionamiento y me pidió que viniera y ayudara a repararla. Breves le dijo a Luotian con sinceridad. ¿Puedes acompañarme a echar un vistazo? Está bien, no hay problema. Luotian asintió. ¿La hija del Dr. Breves? ¿Es la hermana de Bulma, Tass? Es muy posible. En este caso, el extraterrestre que conoció Tass debería ser el patrullero galáctico Gak. Luotian, que es fanático de Dragon Ball, naturalmente ha leído el cómic Galaxy Patrolman Gak. Luotian incluso lee los libros de Vados y no. 18, sin mencionar los cómics que forman parte de la historia oficial de Dragon Ball. La llamada historia oficial de Dragon Ball es en realidad la trama certificada por el Kyo Toriyama. En cuanto al patrullero galáctico Gak, además de aparecer en ese cómic, también tuvo un papel en Dragon Ball Super durante mucho tiempo. Además, en los cómics de Dragon Ball Super, también hay una élite muy destacada entre la patrulla galáctica. Su nombre es Mers. Mers es el guerrero de élite más destacado de la patrulla galáctica. Otra identidad de Mers es la de un ángel en formación. Luotian incluso quería conocer a este ángel en formación, Mers. Quizás a través del patrullero galáctico Gak, podamos conocer a este ángel en formación, Mers. Papá, yo también quiero ir, dijo Bulma rápidamente, también quiero ver cómo son los extraterrestres que encontró mi hermana. Está bien, está bien, vayamos juntos. Ta ta ta. Bulma rápidamente entró en la habitación y salió corriendo sosteniendo una pistola de energía. Bulma, ¿qué estás haciendo con un arma? Breves estaba atónito. Si ese extraterrestre se atreve a intimidar a mi hermana, le dispararé. Bulma agarró con fuerza la pistola de energía. Broly, vámonos, saludó Luotian a Broly, que estaba mirando las estrellas aturdido. Broly saltó del suelo como una carpa y se acercó rápidamente hacia este lado. Asintió obedientemente y no preguntó a dónde iba. Una isla aislada. El patrullero galáctico Gak estaba de pie en una plataforma alta, mirando al cielo con una expresión seria. La hermana de Bulma, Taz, en cambio, nadaba en el mar como una sirena. Además, había un anciano un poco descuidado con barba blanca caminando aburrido. Por cierto, escuché que Gak vino a la tierra con el propósito de advertir. Taise reveló su cabeza desde el mar y miró al anciano y dijo. Cuando dijiste eso, también recordé que dijo que un tipo aterrador vendría a la tierra. El anciano asintió solemnemente. ¿Chico aterrador? ¿Qué está pasando? Taise subió a tierra y se secó el cabello y el cuerpo con una toalla. Dijo que ese tipo vino a destruir la tierra. Pensé que estaba bromeando. El anciano respondió. Recuerdo que dijo que su radar capturó un planeta con extraterrestres feroces y lanzó una nave espacial. El universo el destino de la nave espacial parece ser la tierra. Te preguntaré. Taise subió a la plataforma alta y apareció junto a Gak y saludó. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Gak sin mirar atrás. ¿Dijiste que vendrán extraterrestres aterradores a la tierra? ¿Es cierto? Preguntó Taise con curiosidad. Sí, según los cálculos, efectivamente aterrizará cerca, por eso aterricé aquí. Gak miró hacia el cielo y asintió levemente, según los cálculos, debería caer aquí como un meteorito. Definitivamente lo matarás, ¿verdad? Taise preguntó con una sonrisa. Estaría bien si fuera un pequeño el que se cayera, pero no podré lidiar con eso cuando sea mayor. ¿Ah? ¿Qué debemos hacer? Taise estaba un poco asustada. ¿Todavía me preguntas qué hacer? Por supuesto que me escapé y la gente en la tierra fue aniquilada. Gak no se sorprendió e incluso dijo esto con cierta confianza. Taise. Punto punto punto. Entonces, si el que cayó fuera un niño, ¿estaría bien? Preguntó Taise nuevamente. Por supuesto, no hay problema si tienes entre tres y cinco años. Gak asintió con confianza en su expresión. Taise se secó el sudor en silencio. Tres a cinco años. ¿No es la misma edad que mi hermana? ¿Es apropiado que usted, un extraterrestre, intimide a un niño de entre tres y cinco años? ¿No ha llegado todavía? ¿Ha abandonado la tierra y se ha ido a otro planeta? Preguntó Taise de nuevo. Tendrás suerte si ese es el caso, respondió Huck sin mirar atrás. Olvídalo, no importa tanto. Taise negó con la cabeza, miró a Huck de nuevo y no pudo evitar decir. Pero, claro, el material de tu traje es muy bueno. Pero este no es mi traje, es solo mi armadura de la parte superior del cuerpo, respondió Huck sin prisa. Taise se levantó del suelo en ese momento, con una expresión de sorpresa en su rostro. Miró a Huck y le preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿No has usado pantalones estos días? Estaba sorprendido. No es de extrañar. Así que no has estado usando pantalones, Taise de repente sintió que Huck estaba jugando a ser un gánster. No lo digas tan obscenamente, es lo mismo en nuestro planeta, resopló Huck. Taise miró las piernas de Huck con atención y descubrió que eran extremadamente suaves y de color púrpura. No había partes especiales. De repente se sintió un poco extraña y no pudo evitar preguntar. ¿Por qué orinaste? Huck lentamente arrojó dos bolas de líquido desde la parte superior de su cabeza. Desde aquí. Huck señaló los dos pequeños agujeros en su cabeza. Taise. Punto punto punto. ¿Entonces puedes orinar mientras comes? No te meterás la orina en la boca, ¿verdad? Taise se tapó la boca y preguntó con una sonrisa. Huck sintió que todo su cuerpo no estaba bien en ese momento. ¿Qué quieres decir? ¿Es eso lo que dices? Vine a la Tierra gratis para ayudarte a resolver tus problemas. Huck apretó los dientes y gritó enojado. ¿De qué clase de alienígena peligroso estás hablando? ¿Orina de la misma manera que tú? Realmente no se orina en la boca, ¿verdad? Taise de repente se interesó. Huck. Punto punto punto. No quiero hablar contigo. Huck lo fulminó con la mirada. ¿Pidiendo votos? Capítulo 44 Huck. No vengas. Deja de molestarte, hablemos del extraterrestre, Instop Taise. Los extraterrestres de los que hablo, su propósito es ocupar los planetas de otras personas. Lo más aterrador es que ellos mismos son una nación muy guerrera. Incluso nuestra patrulla galáctica no es rival para ellos. La expresión de Huck se volvió cada vez más seria. Pesado, los seres humanos como la Tierra, que no tienen capacidad de lucha, enviarán un niño aquí y, finalmente, acabarán con todos los seres humanos de este planeta poco a poco. ¿Eh? ¿Tan en serio? Mantendrán la forma del cuerpo de los niños pequeños, desde niños hasta adultos jóvenes, para que sus oponentes no estén en guardia, dijo solemnemente Huck, entonces de repente adoptarán una forma de lucha, que es lo que parecen los adultos en su tierra. Me gusta y han mantenido esta forma, y no parecen envejecer. En cuanto a su apariencia, son casi iguales a los de la Tierra, excepto que tienen una cola adicional. Pensé que se parecían a ti. Pero resultaron ser similares a nosotros. La gente en la Tierra se ve igual. Taise entendió y volvió a preguntar. ¿Entonces de qué planeta son? Su planeta se llama Planeta Vegetta y son Saiyajin. Respondió. El nombre no suena como nada especial, pero en resumen, no deberían venir cosas buenas a la Tierra, suspiró Taisey. Bajemos, parece que no vendremos hoy. Huck negó con la cabeza. ¿Entonces estás aquí para observar la reacción de Taisey que viene a la Tierra? De lo contrario, ¿qué piensas? Huck puso los ojos en blanco. Las dos personas bajaron de la plataforma alta. En realidad, llamé a mi papá hace un momento y él accedió a venir y ayudar a resolver el problema de tu nave espacial, le dijo Taisey a Huck. ¿Tu papá? ¿Cómo puede ayudar tu papá? Preguntó el anciano de manera extraña. Huck también miró a Taisey con curiosidad. ¿Por qué de repente mencionas a tu padre después de conocerlo durante tanto tiempo? ¿Tu papá es famoso? ¿Alguna vez has oído hablar del Universal Capsule Group? Le preguntó Taisey al anciano. ¿Universal Capsule Group? Por supuesto que lo sé. El anciano asintió, ¿no es esa la compañía del Dr. Breves, el genio científico más famoso de Western Capital? ¿Por qué mencionas esto de repente? No deberías decirlo. ¿Conoce al Dr. Fussi de Breves? Lo conozco y está muy familiarizado con él, dijo Taisey con una sonrisa. ¿Muy familiar? El anciano quedó atónito. Él es mi padre, dijo Taisey. El anciano quedó atónito y gritó, y no volvió en sí durante mucho tiempo. Huck a su lado también parecía confundido. Hubo silencio durante un largo rato. Ah. Señorita Taisey, ¿resultó ser la dama mayor del Universal Capsule Group? En realidad no quiero decirlo, suspiró Taisey. Viejo. Punto 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 en otras palabras, ¿tu familia es muy rica? Huck miró a Taisey y preguntó. Lo dije todo por ti y por mí. Por favor, no me trates especialmente por esto, sonrió Taisey. De ninguna manera. Huck negó con la cabeza. Taisey. Punto 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 este tipo no fingió bien, no podía fingir frente a extraterrestres. Mi padre dijo que venderían de inmediato y que probablemente llegarían por la noche, añadió Taisey. Pero, de nuevo, como la hija mayor de una familia rica y el hombre más rico del mundo, ¿por qué quieres salir de casa para trabajar afuera? ¿Y venir a esta vieja isla destartalada? Preguntó Huck confundido. Viejo. Punto 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 ¿Quién habla de destruir la isla? Porque quiero ser un escritor de ciencia ficción, estas experiencias son muy necesarias. Al crecer en una familia rica, no puedo imaginar cómo es este tipo de vida, respondió Taisey con una sonrisa. Las condiciones aquí son las siguientes. En realidad, es muy ideal, y acaba de aparecer un extraterrestre como tú. Además, tú, un extraterrestre, no tocarás a una chica hermosa como yo. Me siento muy aliviado. Huck se sintió un poco preocupado. Lo que dijiste tiene tanto sentido que no sé ni cómo refutarlo. Al anochecer, un lujoso dirigible terrestre y marítimo zarpó lentamente desde la orilla del mar. Más despacio. Yo, quiero volar. Broly quiso salir volando de la aeronave varias veces. Sé honesta. Bulma miró a Broly enojada. Broly se rascó la cabeza tímidamente y sonrió. La aeronave se detuvo en el muelle. Breves, Luotian, Bulma y Broly bajaron del dirigible uno tras otro. Los tres de Gaia estaban esperando en la orilla para recibirlos. Gracias Dr. Breves por venir hasta el final. El anciano se apresuró a dar un paso adelante para estrecharle la mano. ¿Es usted el extraterrestre que mencionó Taise? El Dr. Breves se ajustó las gafas y miró al anciano con curiosidad. El anciano. Punto 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 Ejem, soy el Dr. Dasen, el anciano se secó el sudor. Papá, este es el extraterrestre Taisey señaló a Huck a su lado. Sin embargo, cuando Taisey se giró para mirar a Huck, de repente descubrió que estaba sudando por todo el cuerpo y que su cuerpo temblaba sin parar. ¿Tú, qué te pasa? ¿Guck? Preguntó Taisey de manera extraña. Taisey miró con atención y descubrió que Huck estaba mirando a los dos niños. Los dos niños vinieron con su padre y Bulma. ¿Dos niños, sois compañeros de jardín de infancia de Bulma? Taisey dio un paso adelante para saludar. No, respondió Luotian. Broly se rascó la cabeza inocentemente y sonrió. Hermana. Bulma rápidamente corrió hacia su hermana y le dio un cálido abrazo. Luotian, sin embargo, caminó hacia la dirección de Huck sin prisa. El cuerpo de Huck se estremeció aún más violentamente. Tú, no vengas. Guck inmediatamente adoptó una postura de lucha y señaló el mar a un lado, si vuelves, saltaré. Broly vino. Alguien vino rápidamente desde la distancia, agarró la cabeza de Huck y la golpeó contra el suelo. ¡Bang! La cabeza de Huck entró en estrecho contacto con la tierra. Broly dio un paso adelante y agarró el brazo de Huck, golpeando su cuerpo de un lado a otro. Todos los presentes quedaron estupefactos. Incluso Luotian se quedó sin palabras. No te dejé hacerlo. No, no saltes. Broly puso sus pies sobre el cuerpo de Huck y gritó con los brazos cruzados. De repente, Huck rompió a llorar. No dije que querías saltar, saltas mientras Luotian habla. Es de mala educación. Regañó Broly en un lenguaje no muy fluido. Huck resopló, mostrando una mirada de agravio. Realmente un Saiyajin. ¡Qué extraño! ¿Por qué otros dos Saiyajin aterrizaron en la tierra? Y el poder de lucha de este Saiyan es tan fuerte. Además, ¿por qué nuestro radar no dio señal? ¿No dijo el capítulo 45 que puedes lidiar con un Saiyajin de 5 años? En el momento en que Luotian y Broly bajaron de la aeronave, Gag reconoció sus identidades de un vistazo. ¿Huck no puede tener miedo? Según la información que recibí, solo un Saiyajin vino a la tierra. Esto es extraño. P.F.F.T., hermana, el extraterrestre que conoces es tan bueno. Bulma se echó a reír, sosteniendo la mano de su hermana y diciendo con una sonrisa. Lloré después de que mi extraterrestre me golpeara tres o dos veces. ¿Extraterrestres? ¿Son dos extraterrestres? Taishi se quedó atónito e inmediatamente miró a Luotian y Broly de arriba abajo. Inmediatamente después, Taishi notó las colas detrás de las dos personas. Las pupilas de Taishi se encogieron bruscamente y su belleza de repente palideció. ¿No son los Saiyajin, la raza de lucha que dijo Gag? ¿Por qué están ellos aquí? ¿Por qué conocen a su padre y a su hermana? Hermana, déjame presentarte. También son extraterrestres que mi padre y yo acabamos de conocer. Su nombre es Luotian, y el nombre a ese tipo tonto es Broly. ¿Tonto? Taishi se sorprendió un poco, luego giró la cabeza y miró a Broly. Broly no dijo nada y aún así pisó el cuerpo de Huck. Huck quería morir. Taishi miró más de cerca y descubrió que esta persona era un poco estúpida. Después de ver una escena tan aterradora, el anciano no pudo evitar temblar de miedo. Antes de eso, tanto el anciano como Taishi vieron claramente la poderosa fuerza de Huck. Había muchas personas con armas, pero Gag los derribó a todos fácilmente. Como resultado, conoció a un niño llamado Broly, pero el niño lo golpeó hasta hacer llorar. Broly, no seas grosero, lo regañó Luotian. Broly sonrió inocentemente, soltó a Huck y regresó al lado de Luotian. Luotian dio un paso adelante, le tendió la mano a Huck de manera amistosa y le preguntó con preocupación. ¿Estás bien? 1- Huck estaba a punto de negarse a estrechar la mano de Luotian, pero de repente vio a Broly parado allí. Luotian miró desde atrás. Huck estaba tan asustado que su rostro se puso pálido al instante, y las palabras del niño aparecieron inmediatamente en su mente. Cuando Luotian habla, los demás deben ser educados. De lo contrario, lo vencerá. Huck se estremeció y rápidamente extendió su mano y la estrechó con la de Luotian. Luotian levantó a Huck, le dio unas palmaritas en el polvo del cuerpo y dijo en tono de disculpa. Lo siento, mi amigo fue un poco duro. ¿Estás bien? Además, como guerrero de élite de la patrulla galáctica, un ataque a ese nivel no es nada. Huck sonrió amargamente. Luotian le dio unas palmaritas en el brazo a Huck, asintió levemente y dijo con una sonrisa. Está bien. Está bien, Huck se secó el sudor. Luotian sabía claramente que Broly parecía estúpido, pero en realidad no lo era en absoluto. En esos pocos golpes que Broly dio hace un momento, definitivamente controló muy bien la fuerza. De lo contrario, con el poder de lucha de Broly, Gar quedaría discapacitado incluso si no muriera después de unos pocos golpes. Bulma, ¿cómo conociste a estos dos extraterrestres? Taishi miró a Bulma con extrañeza. Luotian le pidió a papá que le ayudara a modificar la nave espacial y la aterrizó en nuestra casa, respondió Bulma con sinceridad. Luotian, ¿es él el que se ve más guapo? Preguntó Taishi de nuevo. Sí, sí. Bulma asintió. ¿Conoce sus identidades? Taishi estaba un poco asustada y le susurró a Bulma en voz baja. ¿Un extraterrestre? ¿Necesitas saber tu identidad? Preguntó Bulma extrañamente, mostrando sus grandes y lindos ojos. Escuché de Gat que podrían ser Saiyajin y que vienen a destruir a todas las personas en la tierra. La voz de Taishi temblaba un poco mientras hablaba. Oye, Luotian, mi hermana dijo que tú y Broly están aquí para destruir a todas las personas en la tierra, ¿verdad? Bulma dio un paso adelante y preguntó directamente. Taishi. Punto 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 Taishi estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas. ¿Por qué preguntas tan directamente? Tu estúpida hermana. ¿Qué piensas? Luotian sonrió. No lo creo. No pareces una mala persona. Bulma sacudió la cabeza, sus lindos ojos grandes brillaban con luz. Bueno, no, no haré tal cosa. Luotian asintió. Hermana, no te preocupes ahora. Bulma se rió entre dientes. Taishi dejó de hablar. Hubo un breve silencio. Hola Luotian, soy Taishi, la hermana de Bulma. Taishi dio un paso adelante y le tendió la mano a Luotian de manera amistosa. Luotian y Taishi se tomaron de la mano y la miraron en silencio. Taishi se ve bastante bien, pero tal vez debido a su edad su desarrollo no es muy bueno. La apariencia es buena en todos los aspectos y las manos están relativamente tiernas. Luotian, ¿cuántos años tienes? Preguntó Taishi. Tengo cinco años, respondió Luotian. Oh, eres realmente joven y prometedor, asintió Taishi, miró a Broly de nuevo y continuó preguntándole a Luotian. ¿Dónde está? Dijo Luotian. Taishi no dijo más, y luego caminó hacia el lado de Iwak, bajó la cabeza y preguntó en voz baja. ¿No dijiste que puedes lidiar con Saiyajin de entre tres y cinco años? Hak se secó el sudor, esto es una excepción, vale. Entonces, lo que dijiste sobre los extraterrestres que atacan la tierra, ¿es cierto o falso? Dijo Taiyei. Si preguntó estupefacto, no creo que Luotian es un chico malo. ¿La palabra chico malo estará escrita en su cara? No sabes lo aterradores que son los Saiyajin. Hak apretó los dientes, su voz era como si tarareara como un mosquito, temiendo que Broly lo hiciera. Escucharlos y hablaba demasiado alto. ¿No has comido? No puedo oírte aunque hables en voz tan baja, dijo Taishi. Un, no dije nada. Tarareo Hak. El anciano, el Dr. Dasen, preparó una suntuosa cena para el Dr. Breves. Sin embargo, con Broly, el gran comedor, simplemente no había suficiente comida en la mesa. Afortunadamente, el Dr. Breves había estado preparado y trajo una cápsula de bocadillos, por lo que Broly estaba lleno. Luotian no comió mucho. Los Saiyajin no comen lo suficiente para 40 personas en cada comida. A veces solo necesitan comer un poco más que la gente normal. Solo después de una batalla feroz, o cuando convertirse en un simio gigante consume mucha energía, repondrá su fuerza física comiendo mucha comida. Por cierto, acabaste de decir que eras la patrulla galáctica. Luotian de repente centró su atención en Hak. Broly dejó de comer y se giró para mirar a Hak de cerca. Hak tragó un bocado de comida, miró a Broly con algo de miedo, asintió rápidamente hacia Luotian y respondió honestamente. Sí, soy el patrullero galáctico Hak. Preguntó Tian. Soy un soldado de élite de la patrulla galáctica, respondió Gak. Burma. Punto 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 Taisi. Punto 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 las dos hermanas se miraron. Qué guerrero de élite. Un niño de cinco años fue golpeado hasta las lágrimas después de recibir dos golpes. Capítulo cuarenta y seis el aprendiz Ángel Melos. Habla bien, dijo Luotian. Van. Broly puso la cuchara en el plato y se levantó de su asiento. Hak. Punto 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 Hak estaba tan asustado que casi lloró. Yo, soy realmente un guerrero de élite, no mentí, respondió Hak temblando, y miró a Broly con recelo, con los ojos llenos de miedo. Entonces déjame cambiar la pregunta. Luotian sonrió y dijo. ¿Quién de ustedes, patrulleros galácticos, tiene la mayor fuerza? Piénselo antes de responder. Sí, es Hak. El correcto para responder. Es demasiado tarde, tal vez te vuelvan a golpear. ¿Mers? La expresión de Luotian era pensativa, se tocó la barbilla y repitió el nombre. Hak no se atrevió a decir nada, su expresión seguía cambiando. De esta manera, después de que tu nave espacial sea reparada, llévanos a Broly y a mí al cuartel general de la patrulla galáctica. Los dos planeamos visitar a Mers, sonrió Luotian. Hak. Punto 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 esto, Hak no supo cómo responder a esta pregunta por un tiempo. ¿No eres bienvenido? Luotian miró a Hak con una sonrisa. Bienvenido, por supuesto, bienvenido al cuartel general de la patrulla galáctica. Hak vaciló de inmediato. Está bien, esa es una decisión feliz Luotian asintió con satisfacción. Hak se sintió incómodo en su corazón. Cabe un hoyo para que Mels saltara. Haré enojar a Mels hasta la muerte. Esto es problemático. ¿Broly golpeará a Mels hasta convertirlo en pulpa? Este tipo llamado Broly es demasiado fuerte. No, no, tengo que encontrar rápidamente una manera de ponerme en contacto con Mers y contarle esto con anticipación. Pero el comunicador de mi nave espacial estaba roto y no tenía manera de ponerme en contacto con el cuartel general. Sí. Una vez que se repare la nave espacial, me comunicaré con Mels en secreto. Al pensar en esto, el corazón colgante de Hak se sintió aliviado temporalmente. Luotian, llévame contigo, yo también voy. Bulma levantó la mano. Simplemente no vayas. Habrá muchas oportunidades para salir en el futuro. Ahora eres demasiado joven para viajar a planetas alienígenas. Luotian negó con la cabeza. ¿Qué? Parece que eres mucho mayor que yo. Bulma no estaba nada feliz. Hak se regodeaba un poco. Esta pequeña niña estaba allí para contradecir al Saiyajin llamado Luotian. ¿Ese niño tonto le ganaría a la niña? Sin embargo, lo que Hak esperaba no sucedió. Broly estaba completamente imperturbable. Hak se rascó la cabeza. ¿Me estás apuntando simplemente como coautor? Después de comer, el Dr. Breves, acompañado por el Dr. Dassen, dio un paso adelante para inspeccionar la nave espacial de Hak. La fuente de energía central de la nave espacial de Hak falló. Para decirlo sin rodeos, la batería está rota y sin energía. El Dr. Breves solo necesita proporcionar una nueva fuente de energía y la nave espacial se reiniciará. En cuanto a otras averías menores, son más fáciles de solucionar. Tenemos componentes energéticos en casa, pero está bastante lejos de nuestra casa. Se necesitan cuatro horas para ir y venir. El Dr. Breves dijo con emoción. Hagámoslo mañana. Hablaremos de ello mañana. Dr. Breves, no tengo prisa. El Dr. Dassen se rió y respondió respetuosamente. Jaque. Punto 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 no tienes prisa, yo sí. Deje que Broly lo consiga, sugirió Lubotian, vuela más rápido. ¿Cuánto tiempo le toma a Broly? Si está en este estado y regresa con todas sus fuerzas, solo le tomará unos minutos como máximo, reflexionó Lubotian. ¿Puedes volar tan rápido? El Dr. Breves se ajustó las gafas, mostrando una mirada de sorpresa, luego asintió y dijo. Está bien, entonces molestaré a Broly para que se vaya a casa. Broly Lee se rascó la cabeza, sonrió inocentemente y asintió con la cabeza. Broly, cuando vayas a casa, busca cualquier robot y pídele que te busque la batería de energía S35, le explicó el Dr. Breves a Broly. ¿Te acuerdas? Le preguntó Lubotian a Broly. Broly asintió. Repítelo de nuevo, dijo Lubotian. No. S35. Energía. Batería. Gritó Broly dos palabras. Ve Lubotian asintió con satisfacción. La gente dice que Broly es un poco estúpido, pero de hecho, Lubotian sabe muy bien que este niño no es estúpido en absoluto. Al contrario, Broly también es muy inteligente. Simplemente no soy muy bueno expresándome. Broly se convirtió en una brillante corriente de luz, rápidamente voló alto hacia el cielo y pronto desapareció bajo la mirada de todos. En realidad, definitivamente puedo reparar la batería, pero quiero perfeccionar a Broly aún más. Lubotian miró en la dirección en la que Broly desapareció y no pudo evitar suspirar. Dr. Breves. Punto 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 Dr. Dassen. Punto 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 ambos inmediatamente miraron a Lubotian. ¿No podemos presumir? Dijo Hack no pudo evitar. Ahora que Broly no está aquí, Gag de repente se siente menos estresado y puede simplemente dejarse llevar. Antes de que Broly estuviera cerca, Gag sintió como si una gran montaña lo presionara, dejándolo sin aliento. Ahora que Broly se ha ido, puede volverse loco por un tiempo. Broly, ¿por qué has vuelto tan pronto? Gritó de repente Bulma. Ah, me equivoqué, me equivoqué. No dije nada en este momento, así que piensa en ello como un pedo. La cara de Hack se puso pálida y se sintió extremadamente avergonzado por un momento. Suelo en ese momento, tan asustado temblando. Pfft, Bulma se rió sin corazón. Gag silenciosamente levantó la cabeza, ¿dónde estaba Broly? Gag miró a Bulma con ira en ese momento. Ja ja ja, Bulma señaló a Gag y sonrió aún más feliz. Por eso no me gustan los niños. Hack abrazó su cabeza y gritó enojado. Hermana, este extraterrestre que conoces es demasiado cobarde. Bulma se volvió hacia su hermana y le dijo. No digas lo mismo una segunda vez. El rostro de Taisi se ensombreció. Luotian no dijo nada, pero dio un paso adelante, liberó el poder angelical en sus manos y dejó que el poder angelical cubriera la nave espacial. De repente, el poder angelical menos puro entró en el área de energía a lo largo de la nave espacial y reparó la energía dañada. ¿Oye? Luotian, ¿qué estás haciendo? Preguntó Bulma con curiosidad. Está bien, solo eche un vistazo y vea si la batería se puede reparar, dijo Luotian con una sonrisa. No lo fuerces. Revisé la batería de energía. Aunque se puede reparar, el proceso es muy complicado. Es mejor reemplazarla por una nueva. Bulma sacudió la cabeza y dijo con lindos ojos grandes. Luotian, ¿tú también entiendes esto? El Dr. Breves estaba atónito. Capítulo 47 Objetivo, Cuartel General de la Patrulla Galáctica. No entiendo, solo echa un vistazo, respondió Luotian. Breves. Punto 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 no sé qué más es interesante ver. Jaque no pudo evitar poner los ojos en blanco e incluso quiso dar un paso adelante y alejar a Luotian. Si no lo entiendes, no lo toques allí. ¿Qué pasa si tocas la nave espacial y la dañas? Pasan unos diez segundos. Zumbido, 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 el casco de la nave espacial de repente brilló. Todos los presentes inmediatamente abrieron mucho los ojos y miraron en dirección a la nave espacial. Jaque estaba aún más sorprendido y feliz, pero había una pizca de incredulidad en sus ojos. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan buenas son las naves espaciales? Mira, ha sido reparado. Dijo Luotian con una sonrisa. Todos dejaron de hablar y miraron a Luotian como un monstruo. ¿Está esto arreglado? ¿No parece esa batería difícil de reparar? Haque corrió hacia adelante aún más emocionado, con una sonrisa interminable en su rostro. Ja ja ja, mi nave espacial finalmente está lista. Haque bailó felizmente. Sin embargo, no podemos dejar que el viaje de Broly sea en vano, ¿verdad? Así que decidí destruir esta batería, dijo Luotian, y el poder angelical se transformó de repente. ¡Bang! El poder del ángel actuó sobre la batería de energía, destruyendo uno de sus componentes. TSK, los componentes se quemaron y la batería de energía fue destruida nuevamente. La luz que brotaba de la nave espacial se disipó repentinamente. Listo, Luotian aplaudió, efectivamente, la destrucción es más fácil que la creación. Todos los presentes estaban más confundidos que el anterior. Hubo silencio durante decenas de segundos. Dr. Breves, ¿por qué siento que este pequeño es un filósofo? Le susurró el Dr. Dassen al Dr. Breves. No, él no es un filósofo. El Dr. Breves sacudió suavemente la cabeza. El Dr. Dassen quedó atónito por un momento. Estaba hablando casualmente, ¿por qué hablas en serio? Dijo que quería convertirse en el dios más grande del universo, añadió el Dr. Breves. Dr. Dassen. Punto punto punto. El Dr. Dassen simplemente dejó de hablar y el sudor frío se deslizó por su rostro. Parece que lo subestimé cuando dije que era filósofo. ¿Se convertirá en un dios? Hubo otro momento de silencio. Ja ja ja, ¿Dios realmente existe en este mundo? Se rió el Dr. Dassen. Quizás el fin de la ciencia sea la metafísica. El Dr. Breves se subió las gafas. El Dr. Dassen se secó el sudor en silencio. Esta frase salió de boca de un gran científico. Seis minutos después. Una brillante corriente de luz brilló en el cielo y rápidamente cayó del cielo. Broly sostuvo un trozo de energía de batería similar a la que se encuentra en el corazón de Iron Man y se la entregó a Luetian. Muy bien, tomó un total de seis minutos. Luetian asintió con satisfacción. No está mal, no está mal. Tu energía ha mejorado de nuevo. Broly sonrió ingenuamente y se rascó la cabeza. Todos una vez más miraron a estas dos personas con expresiones en blanco. Luetian le entregó la batería al Dr. Breves bajo la atenta mirada de todos. El Dr. Breves tomó la batería y dio un paso adelante para reemplazarla en la nave espacial. Zumbido, 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 una luz brillante brilló desde el casco de la nave espacial, que parecía particularmente llamativa bajo el cielo nocturno. Está arreglado, está arreglado. Hack saltó felizmente y rápidamente dio un paso adelante para tomar la mano del Dr. Breves, gracias, doctor, gracias. No hay nada de que ser cortés, debería agradecerle al hermano Lee. Fue él quien ayudó a traer la batería lo más rápido posible, se rió el Dr. Breves. La bota de Hack se torció y rápidamente le agradeció a Broly desde la distancia. Broly agitó las manos y no dijo nada. Hack respiró hundo y se sintió aliviado al ver que Broly no tenía malas intenciones. Gak, ¿cuándo planeas regresar? Taisy dio un paso adelante y preguntó. Será mejor que regrese temprano, he perdido el contacto con mis compañeros durante mucho tiempo, dijo Hack, ahora voy a regresar a la sede de la patrulla galáctica. Hack no quería quedarse aquí. La tierra es demasiado peligrosa. Hay dos Aiyajin aquí, quizás la gente de la tierra pueda ser exterminada en cualquier momento. Como dijiste, quieres llevarme a viajar a extraterrestres contigo. Quiero viajar más a extraterrestres y, por cierto, puedo escribir mejores novelas, le recordó Taisy a Hack. Hack, punto 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 de hecho, olvidé algo tan importante. Está bien, por supuesto que no hay problema, entonces puedes venir conmigo. Hack asintió sin objeciones. ¿Hack, has olvidado algo? Luotian miró a Hack con una sonrisa. Hack sintió que todo su cuerpo no estaba bien en ese momento. Sí, también le prometía a este Saiyajin que lo llevaría a ver a Mels. Es hora de que este tipo, Mers, se sienta miserable. Pero está bien, ¿quién hace que este tipo, Mers, sea tan genial? También es bueno para mí traerle un enemigo fuerte y dejar que lo experimente. No lo he olvidado, me voy ahora mismo. ¿Quieres ir conmigo? Respondió Hack rápidamente. Entonces partamos juntos, asintió Luotian. Tanto la hermana como Luotian están viajando a otros planetas y yo también quiero ir. Bulma hizo un puchero, luciendo infeliz. Regresaré. Mi nave espacial todavía está en la tierra. Luotian pellizcó el bello rostro de Bulma. Te lo dije, no me pellizques la cara, es fácil babear, tarareo Bulma, recuerda volver temprano, todavía no te he hecho el anillo de almacenamiento. Motivado. Bulma. Punto 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 es esto algo que se puede hacer simplemente repostando combustible. Doctor, Broly y yo nos vamos primero, Luotian saludó al doctor Breves, gracias por su hospitalidad estos dos días. Le dejaré la nave espacial. No hay problema. Doctor. Buen hombre. Broly levantó el pulgar hacia el doctor Breves. Doctor Breves. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿por qué dices que soy una buena persona? Oye, ¿no soy una buena persona? Bulma puso sus manos en sus caderas y miró a Broly. No, Broly sacudió la cabeza con decisión. ¿Qué dijiste? Intenta decirlo de nuevo. Bulma estaba enojada. Broly se sorprendió y rápidamente se escondió detrás de Luotian. Hack se quedó estupefacto al margen. ¿Cuál es la lógica? ¿Es la hermana de Taishi tan poderosa? No puedo sentirlo en absoluto. Doctor Dassen, gracias por cuidarme durante este tiempo. Hack también le estrechó la mano al doctor Dassen y le agradeció. Ven a la Tierra cuando tengas tiempo, dijo el doctor Dassen con una sonrisa. Estoy muy ocupado. ¿Cómo puedo tener tiempo para jugar? Hack resopló, se dio la vuelta y entró en la nave espacial. La escotilla de la nave espacial se cerró lentamente. Ups. La nave espacial se elevó hacia el cielo, atravesó la atmósfera en un instante y entró en el vasto espacio del universo. Está bien, ahora hemos entrado al universo. Explicó Hack. Ah. ¿Ya has entrado al universo? Taishi pareció sorprendido. Mira, ese enorme planeta de allí es Júpiter, el planeta más grande de tu sistema solar, ¿verdad? Hack señaló a Júpiter fuera de la ventana. Capítulo 48 Choluetian, ven y duerme. Ese es Júpiter, parece tan grande desde el espacio. Taishi yacía en la ventana, mirando con entusiasmo el sistema solar en el universo. Mujer ignorante. Hack sacudió la cabeza. Taishi no estaba enojado, pero miró al espacio lejano y dijo con emoción. Nunca pensé que algún día tomaría una nave espacial y dejaría la Tierra para viajar a los extraterrestres. Está al menos a una corta distancia de regresar a la Tierra. Sede de Galaxy Patrol. Tomará dos días, así que descansemos primero, dijo Hack a las personas presentes, es solo que esta nave espacial no es grande, solo hay dos habitaciones, dividamos el trabajo, maestro, por supuesto. Tengo que tener una habitación separada. ¿Qué estás diciendo, Hack? Soy la única chita en la nave espacial, así que por supuesto tengo que tener una habitación separada. Taishi resopló y miró a Hack. Que gritó y reganó. Deja de bromear, ¿qué clase de chica eres? Resopló Hack, en lo que respecta a nuestra raza, no existe un hombre o una mujer Taishi, punto 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 lo dije. Broly habló de repente. Al escuchar la voz de Broly, Taishi y Gak inmediatamente se callaron y se volvieron para mirar a Broly. Los dos casi lo olvidamos. Hay un pequeño y aterrador en la nave espacial. Broly no dijo nada, se señaló a sí mismo, luego a Gak, y luego señaló una de las habitaciones. El significado de Broly no podría ser más obvio, es decir, él y Gak están en la misma habitación. Hack sintió que todo su cuerpo no estaba bien en ese momento. No quiero compartir habitación contigo. No quiero morir todavía. Luego, Broly señaló a Luotian y Taishi, y señaló a otra habitación. Ejem, Luotian tosió. Broly, ¿siempre finges ser estúpido? ¿De verdad quieres ponernos a Taishi y a mí en la misma habitación? Estoy un poco avergonzado. Está bien, es una decisión feliz. Taishi lo pensó detenidamente y sintió que este arreglo no tenía nada de malo. Taishi no quería estar en la misma habitación con Broly, porque podría matarla a golpes mientras dormía. Taishi no quería estar en la misma habitación que Hack. Este tipo que orina con la cabeza, ¿qué pasa si le sale orina de la cabeza mientras duerme? Taishi no se atrevió a pensar más en eso. Luotian es el único aquí que es una persona normal. Es solo un niño de 5 años, por lo que no es gran cosa compartir habitación con él. La cuestión de la asignación de habitaciones ya está decidida. Taishi admiró el universo por un momento y sintió un poco de sueño. Después de todo, ya era hora de dormir en esa isla aislada. Taishi se estiró, revelando su figura curvilínea no tan arrogante, bostezó y dijo. Primero me voy a la cama. Luotian, ven a la habitación y duerme conmigo directamente más tarde. ¿Dormir contigo directamente? ¿Es esto apropiado? Al ver a Taishi estirándose, Luotian se sintió un poco imaginativo por un momento. Pero Luotian también estaba un poco indefenso. Lo que tengo ahora es el corazón de un adulto y el cuerpo de un niño de 5 años. En este momento, Luotian esperaba desesperadamente poder crecer rápidamente. Broly también fue directamente a otra habitación, cerró la puerta y se tumbó en la cama profundamente dormido. Hak. Punto 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 ¿Qué quieres decir? Tú tomaste mi habitación. ¿Eres educado? Pero Hak lo pensó detenidamente, incluso si abriera la puerta, no me atrevería a acostarme con este niño. Si me golpea mientras duermo, podría morir. Eso es todo, que ocupe esa habitación solo. Me sentaré ahí y me ocuparé de ello por una noche. Recuperaré el sueño cuando regrese al cuartel general de la patrulla galáctica. Luotian no tenía nada de qué ser educado y fue directamente a la habitación de Taishi. La habitación no es grande, solo tiene una cama individual de aproximadamente 1 metro. La distribución interior es algo similar a la de los nuevos vagones cama del tren de alta velocidad de generaciones anteriores. Es un poco más grande que la cama del vagón cama. Después de todo, esta nave espacial no es muy grande y no es fácil abrir dos habitaciones. Después de que Luotian entró en la habitación, inmediatamente vio a Taishi que se había puesto un pijama. Taishi vestía un pijama rosa y su cuerpo olía tan fragante que se extendía por toda la habitación, dándole un olor diferente. Luotian, ven aquí y duerme. Taishi movió su cuerpo y dio unas palmaritas en la pequeña cama junto a ella. Está bien, asintió Luotian, no había nada de qué ser cortés y se metió en la cama de Taishi. La concha de Taishi era cálida y fragante. La fragancia corporal única de la niña se expresa más vívidamente en este momento. Luotian no se había sentido así en mucho tiempo. Qué diablos, cuando viajé al mundo de Dragon Ball, no esperaba que la primera mujer que se acostara conmigo fuera la hermana de Burma. El problema es que todavía no puedo hacer nada. No no. No puedo pensar tonterías. Mi objetivo final es una hermosa hermana ángel. Aunque su piel es azul, no me desagrada. Mi primera mujer en el mundo de Dragon Ball debe ser una hermana ángel con cola de caballo. Simplemente me gustan las mujeres con cola de caballo. Sin embargo, tan pronto como Luotian se quitó la armadura y se acostó, Taishi lo abrazó. Luotian. Punto 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 fuiste demasiado lejos, Luotian simplemente se dio la vuelta. Pasaron unos minutos así. Luotian claramente sintió que Taishi se había quedado dormido. Luotian también tenía un poco de sueño en este momento. Lentamente cerró los ojos y gradualmente se quedó dormido. Justo cuando Luotian estaba medio dormido, de repente sintió que su cola se tensaba y fue atrapado por la mano de Taishi. Qué perrito más divertido, murmuró Taishi. Luotian. Punto 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 confundió mi cola con un cachorro. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a Luotian aún más sin palabras. Las manos de Taishi eran muy deshonestas. A juzgar por sus movimientos, parecía que agarrar una cola no era suficiente, oye, perro delgado. Taishi se rió de repente. Luotian. Punto 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 solo tengo cinco años. Necesito calmarme. Soy alguien que quiere cultivarse hasta convertirse en un ángel. No estoy enojado. No estoy enojado en absoluto. Afuera. Cuando Hak vio que las tres personas estaban durmiendo, tomó con cuidado el comunicador e inició una videollamada con la sede. Hola, soy Ilicu, ¿eres miembro de GAC? Has estado desconectado durante mucho tiempo, respondió la otra parte de inmediato. Lo que apareció en la pantalla de GAC fue un extraterrestre de aspecto extraño con cabeza plana, rasgos faciales planos, tez verde claro y que vestía la armadura única de la patrulla galáctica. Mi nave espacial tiene un pequeño problema. Fue reparada hoy. Se espera que regrese a la sede en 40 horas, respondió Hak. ¿Se ha resuelto el asunto de los Saiyajin? Preguntó Ilicu. Por favor, dame votos mensuales, votos de recomendación y una recompensa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 49 Meils, un Saiyajin quiere verte. Resuelto, he sometido con éxito a los dos Saiyajin que fueron a la tierra. Gag se rió entre dientes. Ilicu pareció sorprendido y miró a Hak con cierta sorpresa. Oye, ¿por qué no dices que soy una élite? Hak mostró una expresión de orgullo. Eres digno de ser miembro de Gag, es increíble. Ilicu estaba profundamente impresionado. ¿Cuántos años tienen esos dos Saiyajin? Solo tienen 5 años. Ya veo, entonces no tienen mucho poder de lucha, ¿verdad? No, uno de ellos es muy fuerte. Hak parecía solemne y bajó la voz, me tomó mucho hablar para finalmente convencerlo. Ilicu estaba un poco confundido y murmuró, Saiyajin puede yaar en ser. ¿Estás persuadido? Ya no es importante. Hak agitó su mano y cambió de tema. ¿Está el equipo Meils aquí? Respondió Ilicu. Ayúdame a hacerme cargo de la comunicación. Tengo algo que decirle al equipo Meils, sugirió Gag. Está bien, respondió Ilicu y conectó la comunicación a la habitación de Meils. Pronto, la imagen de Meils apareció en la pantalla de Gag. Soy Gag, ¿hay algún problema? Preguntó Meils cortésmente. Meils, ¿quieres salir y esconderte por un tiempo? Hak bajó la voz y lo persuadió. ¿Salir y esconderse? Meils estaba un poco aturdido. Sí, solo encuentra cualquier motivo para salir y esconderte. Susurró Hak. ¿Qué pasó? Gag. Preguntó Meils. Hay un Saiyajin que quiere verte. Gag parecía pesado. ¿Saiyajins? ¿Son los Saiyajins, la nación luchadora? Reaccionó Meils de inmediato. Sí, es cierto. Hak asintió. Si quiere verme, déjalo que venga de verme. ¿Por qué debería salir y esconderme? Meils sonrió levemente. Hay un total de dos Saiyajin aquí en la tierra. Uno de ellos parece tener una fuerza promedio, pero su seguidor es muy poderoso. Aunque ese seguidor tiene solo 5 años, la expresión de Hak se volvió cada vez más solemne. Habló, sus ojos también mostraban una mirada de miedo. ¿Me dijo algo? Preguntó Meils. No dije nada, solo dije que quería hablar contigo, respondió Hak. Está bien, solo hablaré con él, dijo Meils con una sonrisa, no todos los Saiyajins son malas personas. De todos modos, ya te dije qué decir, tú eres el que ganará. No salgas solo. Solo escóndete y no me culpes si te golpean. Hak resopló. No te preocupes, todo estará bien. Meils sonrió con confianza y luego agregó. Por cierto, me temo que aún no lo sabes, ¿verdad? El planeta Vegeta donde viven los Saiyajin ha sido destruido. ¿Vegi el planeta Torre fue destruido? Dios realmente tiene un ojo, Hak gritó sorprendido, deben haber sido castigados por sus muchas malas acciones, por cierto, ¿cómo fue destruido? Se dice que fue golpeado por un enorme meteorito. Meils respondió. Pero ese no es el caso. Oh, ¿qué podría ser eso? Hak estaba atónito. Según nuestra investigación, fue Frezer quien personalmente destruyó el planeta Vegeta, reflexionó Meils. Emperador del universo Frezer. El rostro de Gak cambió de color, gritó en voz alta e inmediatamente miró hacia atrás. Afortunadamente, el efecto de aislamiento acústico de la nave espacial fue relativamente bueno. Hak respiró hondo después de asegurarse de que nadie pudiera oírlo. ¿Por qué? ¿No son los Saiyajin los combatientes de Frezer? ¿Por qué Frezer destruyó su planeta? Preguntó Gak con curiosidad. ¿Por qué Frezer tiene miedo de que nazca un Super Saiyan o un dios Super Saiyan entre los Saiyajin? ¿Super Saiyan? ¿Dios Super Saiyan? ¿Qué es eso? Gak se volvió aún más curioso. Según la leyenda, el Super Saiyan es el guerrero más poderoso del universo. Meils sonrió. Entonces, el Super Saiyajin podría sacudir la posición de Frezer como emperador del universo, por eso eliminamos a todos los Saiyajin, ¿verdad? Sí, respondió Meils, ahora quedan menos de 10 Saiyajin. Se lo merecen. Los Saiyajin han invadido muchos planetas y han matado a muchas personas inocentes. Gak resopló, sin simpatizar con los Saiyajin. Después de todo, los Saiyajin han trabajado con Frezer a lo largo de los años, conquistando planetas de muchas personas y provocando la muerte de muchas personas. Me temo que esto es la maldad de los Saiyajin, me los asintió levemente. ¿Mal? Sí, tienes razón, la maldad de los Saiyajin es obvia para todos, respondió Gak. En mi opinión, los Saiyajin también tienen buenas cualidades, reflexionó Meils. Deja de bromear, ¿dónde puede haber Saiyajin de buen corazón? Gak sacudió la cabeza, siempre tendrán solo maldad en sus corazones. De repente, la comunicación de Ilicu fue interrumpida. ¿Este tipo, Ilicu, por qué interrumpió de repente en este momento? ¿Hack sonrió levemente y presionó el botón de responder? Inmediatamente después, la imagen de Ilicu también apareció al otro lado de la pantalla. Ahora el equivalente a una videollamada grupal. ¿Ilicu, qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó Jack con curiosidad. Gak, algo malo está pasando. Hay una nave espacial de la Legión Frezer que se dirige en tu dirección. Si nada sale mal, en dos minutos, tus dos naves espaciales se encontrarán en el espacio. Dijo Ilicu de inmediato. ¿Una nave espacial de la Legión de Frezer? Gak estaba atónito. ¿Ese tipo Frezer vino en persona? No, Ilicu negó con la cabeza. Mientras no sea Frezer, debería ser simplemente un explorador o algo así, ¿verdad? Adivinó Gak. No es un explorador, pero es un tipo que da mucho miedo. La expresión de Ilicu se volvió cada vez más seria. ¿Quién? Gak estaba un poco asustado. ¡Aice! Ilicu escupió dos palabras. ¿Aice? ¿Quién es? ¿Es famoso? Gak quedó atónito. El hijo de Frezer. Dijo Ilicu solemnemente. ¿Tú, qué dijiste? ¿El hijo de Frezer? ¿Cuándo tuvo un hijo ese tipo? Gak se quedó atónito y gritó. Ha estado ahí por mucho tiempo, explicó Ilicu. Frezer y los demás pertenecen al clan de los demonios congelados, y su hijo fue congelado en el planeta madre después de su nacimiento. Según la leyenda, cuanto más tiempo estuvieron allí, congelados, más débil sería su fuerza. Más fuerte parece que Frezer ha estado congelado durante cinco años, su hermano Gula ha estado congelado durante seis años y Aice solo ha estado congelado durante tres años, pero es posible que Aice no pueda. Soporté la soledad y salí temprano. Capítulo 50. Encarcelados juntos en la prisión Galaxy. Incluso si saliste temprano, ¿por qué viniste a verme? Hak sintió que todo su cuerpo no estaba bien. Mientras hablaba, las manos de Hak rápidamente operaron los botones de la computadora. Efectivamente, Hak pronto descubrió que una nave espacial se acercaba rápidamente hacia él. Hak empezó a sudar frío y rápidamente controló la nave espacial para cambiar su rumbo. Espero que no hayan venido a buscarme. Tal vez no vine aquí para encontrarte a propósito, adivinó Ilicu, tal vez te encontré en el espacio. ¿Me encontré contigo en el espacio? Esta probabilidad es menor que la de un meteorito que golpee el planeta Vegeta. Hak no sabía si reír o llorar. Inmediatamente juntó las manos y oró en silencio. Dios, espero que el hijo de Frezer no descubra mi nave espacial. Hak, espera. Iré a apoyarlo. Tú. Decidió Mers de inmediato. Mers, eres un buen hombre. Hak rompió a llorar de emoción y dijo con voz profunda. Pero ha pasado más de un día desde que llegaste aquí, ¿verdad? No es tan rápido como el suyo. El barco debería ser al menos diez veces más grande y puede llegar en menos de media hora, respondió Mers. Hak se sintió desconsolado en ese momento. ¿Por qué tu nave espacial es más rápida que la mía? Y es mucho más rápido. Hubo silencio durante diez segundos completos. Dejemos de lado lo de la nave espacial por ahora, él es el hijo de Frezer, incluso si puedes vencerlo, ¿qué pasa si Frezer es provocado? Dijo Hak un poco preocupado. Entonces captúrelo y póngalo juntos en la prisión Galaxy. Mers sonrió. Hak. Punto punto punto. Hak no quería hablar más. ¿Por qué tu cara es tan grande? Vas a encarcelar a Frezer en la prisión Galáctica. Les deseo buena suerte, equipo Gak, dijo Iriku con cierta simpatía, pero nuestra patrulla Galáctica nunca ha estado en desacuerdo con la legión de Frezer. Espero que puedan evitar este desastre. Sentido, así que cállate. Hak terminó la llamada enojado. Inmediatamente después, Hak volvió a mirar la nave espacial de A y C a través del radar. Como resultado, Hak descubrió trágicamente que la nave espacial de la otra parte lo estaba persiguiendo rápidamente. Hak no estaba muy tranquilo en ese momento. El universo. En una de las naves espaciales achatadas de la legión de Frezer, E.C. estaba de pie junto a la ventana, mirando a lo lejos. Por lo que A y C podía ver, podía ver la nave espacial Galaxy Patrol aparecer frente a él. Su Alteza A y C, esa es la nave espacial de la Patrulla Galáctica. Un hermano menor dio un paso adelante para informar. Patrulla Galáctica. A y C sonrió, moviendo ligeramente la cola detrás de él, es interesante. Escuché de la Patrulla Galáctica hace mucho tiempo, pero el ejército de mi padre rara vez viene a esta área. Vamos a atacar la base de la Patrulla Galáctica. Preguntó respetuosamente el hermano menor. Si papá no quiere hacer nada, déjame hacerlo. A y C sonrió con orgullo, ¿no son los patrulleros galácticos guerreros que mantienen la paz del universo? Este universo debe ser mantenido por nuestra familia. No un patrullero galáctico. Entonces, su Alteza A y C, ¿vamos a derribar esa nave espacial? Preguntó el hermano menor. Atrapen los vivos. Ordenó A y C. Sí. Respondió el hermano menor de inmediato. ¡Uf! La nave espacial de A y C de repente aceleró y rápidamente persiguió en dirección a la nave espacial de HAC. ¡Bip! 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 En ese momento, el detector en los ojos de A y C sonó de repente. A y C presionó el botón de comunicación en el detector. ¡Papá! A y C estaba atónita. A y C, no te quedaste congelada en tu planeta de origen. ¿Por qué te escapas ahora? La voz de Frezer sonó con cierta insatisfacción. Papá, estoy muy aburrido, así que salí temprano para hacer algunas actividades. A y C se rió entre dientes. H M P H, ¿crees que eres muy fuerte ahora? Resopló Frezer con frialdad. Papá, aunque solo he estado congelado durante tres años, mi poder de combate ya alcanzó un nivel de treinta millones. A y C sonrió con orgullo, con mi valor de poder de combate actual, debería poder caminar de lado en este universo. Eso es cierto, pero este universo no es tan simple como crees. Vuelve y congélalo por mí. Dio la orden Frezer con cara fría. No digas eso, papá, no quiero dormir en ese ambiente aburrido. A y C negó con la cabeza y se negó. Entonces dime, ¿qué estás haciendo en el territorio de la patrulla galáctica? Regañó Frezer. Papá está a cargo del universo occidental, el tío Gulab está a cargo del universo oriental y el abuelo está a cargo del universo sur. Actualmente, solo el universo norte está a cargo de la patrulla galáctica, ¿verdad? Una sonrisa, por supuesto que quiero apoderarme del universo del norte. El universo está unido para que nuestra familia pueda gobernar el universo entero. El área de allí con la patrulla galáctica está bajo el control de Kaioshin. Frezer frunció el ceño con fuerza. Gritó Faze. ¿Kaioshin? A y C estaba feliz en ese momento, con desprecio en sus palabras, ¿qué tan grande es Kaioshin? Si es posible, no me importa destruir a Kaioshin. Dios. Lo regañó Frezer. Papá, no te preocupes. ¿No es nuestro patrocinador el señor de la destrucción, Lord Beerus? A y C sonrió con indiferencia, incluso los Kaioshin tienen que darle algo de respeto al señor de la destrucción, ¿verdad? Lo que dijiste tiene sentido. No sé ni cómo defutarlo. Puedes ir a explorar, pero debes tener cuidado. Si realmente te encuentras con Kaioshin, vete de inmediato. Pensó Frezer y le dio la orden a A y C. Entiendo, papá, soy sensata. A y C asintió con la cabeza. Después de finalizar la llamada, la nave espacial de A y C se estrelló directamente contra la nave espacial de Hak. ¡Bang! Con un fuerte ruido, Luotian dentro de la nave espacial sintió que chocó con un cuerpo blando. ¡Ah! exclamó Taishi e inmediatamente se despertó de su sueño, con una expresión de pánico en su rostro. Entonces, Taishi miró hacia abajo y descubrió que Luotian estaba presionando su rostro firmemente contra su pecho. ¡Taisi! Punto 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 ¿Qué pasó? Taishi no estaba enojado en absoluto. Después de todo, Luotian era un niño. Además, la violenta vibración de la nave espacial hace un momento hizo que Taishi sintiera un miedo infinito. ¿Podría ser que la nave espacial chocó contra algún meteorito? El rostro de Taishi se puso pálido e inmediatamente se tumbó en la ventana de la nave espacial y miró hacia afuera. Al momento siguiente, Taishi se sorprendió al ver una gran nave espacial emergiendo de la ventana. La nave espacial del oponente apareció en el universo como un gigante, lo que le dio a Taishi un sentimiento de desesperación. ¿Es esto, es esto, un pirata espacial? Taishi quedó atónita y empezó a sudar frío. Efectivamente, tenías razón. Él es realmente un pirata espacial. Luotian inmediatamente miró en dirección a la nave espacial y no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.